Perfecto. Bueno, vamos a partir entonces a la hora acordada. Muy buenas tardes a todos. Yo voy a seguir haciendo la promoción mientras inicia la entrevista. Le damos la bienvenida a todo el día de hoy a una nueva versión de nuestras entrevistas académicas de ACAS. El día de hoy nos acompaña desde Tijuana, con cinco horas de diferencia como conversábamos, don Sergio Michel, Sergio Gran Cervecero. El día de hoy nuestro host será Víctor Jiménez, que nos acompaña acá. Y ya lo han visto en varios de nuestros videos en YouTube. Saludo para la gente que lo ve después grabado en nuestro canal de YouTube. Así que lo dejo con don Víctor Jiménez y con Sergio Michel para esta gran entrevista del día de hoy, de la semana 29 de las entrevistas académicas de ACAS. Bueno, bienvenido, Sergio. Primero que todo, es un placer tenerte acá. Maravilloso que nos estés acompañando hoy en esta 29ª semana de entrevistas. Hemos hecho un tremendo... Ha sido bien titánico y ha sido maravilloso tener a gente como tú. Ha estado Gordon Strong, ha estado gente del Raúl Ayroniel, gente del tema productivo, sommelier, gente del mundo de la sidra. Así que para nosotros ha sido una tremenda experiencia. Y una de las cosas buenas dentro de todo que ha salido de la pandemia, el romper un poco la barrera espacial, por así decirlo, y poder tener este contacto directo con tanta gente. Así que muchas gracias por estar acá. Claro, claro, Víctor. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad, es un placer estar aquí platicando con todos ustedes. Y pues bueno, ahora con esto de pandemia, pues nos trae medio locos y cambiando muchas estructuras en cuestión de comunicación, pero también nos ha ayudado a desarrollar otras, pues llamémosle un poquito técnicas o maneras en las que nos podemos comunicar y pues seguir bien entrelazados en esta parte que nos encanta, ¿no? Que es el mundo de la cerveza. Completamente, ¿no? Ha salido una cantidad de set de entrevistas, de live, de conversatorio. Así que ha sido, yo creo que muy nutritivo. De hecho, yo hago clases en el tema del servicio de cerveza. Y una de las cosas que más se ha recalcado es eso, de como la posibilidad de tener contacto con grandes personas de la industria de manera muy cercana y como nunca antes se había dado. Así que, muy, muy contento. Bueno, yo me presento, mi nombre es Víctor Jiménez, soy parte del staff de ACAS. Soy docente en el área de servicio de análisis sensorial. Y soy vice sommelier y certified citizen. Ya, así que vamos a empezar con la entrevista. Primero que todo, les comentamos cómo funciona, para los que no han estado en una entrevista académica, cómo funciona esto. Nosotros ya recabamos una serie de preguntas, también algunas que diseñamos nosotros, por lo cual vamos a partir por ahí. Si ustedes quieren y tienen alguna consulta, la pueden dejar en el chat. Nosotros, cuando ya terminemos el set de preguntas regulares, vamos a tomar las preguntas del chat y las vamos a resolver. Para que no se preocupen si es que su pregunta no respondía en el momento, va a quedar si respondía al final de la entrevista. Y esto va a quedar grabado y se va a subir, ojalá la próxima semana, a nuestro canal de YouTube. Perfecto. Ahora. Primero, ¿cómo fue que te enamoraste de la cerveza? O sea, tú me contaste antes, ya esto estaba fuera de tópico, pero coméntanos un poco cuál fue tu primer acercamiento al mundo de la cerveza artesanal. Fíjate que ya hace un buen de años, por ahí del 2007, 2008, yo estaba estudiando gastronomía, que fue la última carrera que yo estudié. Tengo algunas otras especialidades, pero siempre en el mundo de la gastronomía me gustaba mucho la parte de la creatividad, y la parte de crear sabores, y texturas, y sensaciones. Y era la parte que más me gustaba de la gastronomía. Cuando estuve ahí en la escuela, nos encargaron un proyecto de hacer algo nuevo, algo que no hubiera, algo que estuviera, que tú lo crearas desde cero, y técnicamente la pregunta del docente era, ¿cómo te ves tú en cinco, cómo te ves tú en diez años? ¿Qué vas a estar haciendo después de haber terminado la licenciatura? Y, pues bueno, buscamos algo que no hubiera, algo que no fuera tan partidario de decir, ah, voy a poner un restaurante, o con el tema iluso de, ah, voy a poner una vinícola, que si la cervecería es cara, la vinícola todavía es un poquito más cara. Entonces, me fui por el tema de la cerveza a razones. Y, pues de ahí partí. Recuerdo expresamente las primeras tres cervezas que probé, fue Sierra Nevada, Torpedo IPA, fue Sierra Nevada, Pay Lay, y una de, fue la Smoke Porter de cervecería Stone, de aquí de California. Y esas tres cervezas causaron una impresión tan grande, tanto en mi paladar, que eran sabores que nunca había probado, como en la parte olfativa, que eran aromas que, sobre todo la IPA, me sorprendió por completo. Y cuando termino, la última cerveza que probé fue la Smoke Porter, y fue algo así como que, wow, o sea, esto, esto no tiene, no tiene nada de parecido a lo que yo había probado anteriormente. Entonces, por ahí dije, no, tengo que seguir investigando. Me dediqué a investigar cerca de, alrededor como de tres o cuatro meses. Entonces, leer, leer mucho libros. A mí sí me gusta mucho leer. Me aventé como unos cuatro libros, hasta que logré entender. Dije, bueno, pues ya sé lo que hay que hacer. Y de ahí me decidí a ir por mí, por mi primer batch, ¿no? Fui y compré el equipo aquí a San Diego. Fui y compré extracto de Malta, que fueron los primeros dos batches los hice con extracto de Malta. Y de ahí para adelante, ¿no? Recuerdo que la primera cerveza que hice fue una brown ale, una English brown ale, este, con piloncillo. Y la inventó muy buena. Después, me encantó el hecho de poder crear ese sabor. Y dije, bueno, ahora voy a hacer una bison. Si me preguntas en ese momento qué sabía de las bison, te puedo decir que absolutamente nada. Mi segundo batch fue una bison, a la cual todavía le agregué, chile chipotle y miel. Entonces, fue una mezcla de sabores medio extraña entre el spicy del chile chipotle, lo ahumado del chile chipotle, contrastando con la versión clásica de una bison típica. Pues sí, se veía ahí el medio contraste. Pero en ese momento, honestamente, yo no sabía tanto. Yo no sabía de estilo. Yo no sabía de... Yo sabía de experimentar. Yo vi el ingrediente y dije, esto hay que experimentarlo. ¿Por qué? Porque puede trabajar de cierta forma. La base gastronómica me ayudó mucho para entender exactamente cómo funciona dentro de una base de maceración. No es tanto que entendiera el proceso de maceración, sino el proceso de hacer el alimento era mucho más fácil para mí entenderlo. Mezclar los sabores, la potencialidad de los sabores, el quitar y poner para hacer infusiones rápidas o infusiones en corto. Entonces, esa parte me fue muy, muy fácil de lograr. Y ahora sí que lo más complejo siempre fue ir trabajando en la cuestión del volumen, de la capacidad productiva. Creo que... El escalado. Sí. Es lo más difícil, creo que para todos los cerveceros. Totalmente. Tú mencionaste el tema de los libros. ¿Qué libro crees tú que fue el que te marcó? O eventualmente llegó algún mentor que te guió dentro de esto? ¿Fue solamente libro y lanzarte a la experimentación? Sí, literalmente fueron libros. Recuerdo mucho el libro que me... El primer librito que leí fue La Biotecnología de la Malta y la Cebada. No me acuerdo el autor, pero es el primer libro. Y lo recuerdo muy bien porque fue el primer libro que encontré en español. Todos los demás estaban en inglés. Yo era una papa para el inglés, batallé mucho para leer. Pero siempre tratando de ir buscando y buscando más. Uno de los... El segundo o el tercer libro que compré, no lo recuerdo, fue Radical Brewing de Randy Mosher. Y creo que ese fue uno de los libros que me marcó mucho para buscar yo la tendencia de las cervezas que estaba haciendo, que eran cervezas... Casi todas mis cervezas están hechas con adjuntos. Siempre tienen un producto de la gastronomía mexicana que tratamos de adecuar a la receta que estamos haciendo o al estilo que estamos haciendo. Y eso lo traigo desde que empecé. Entonces, Radical Brewing de Randy Mosher me gustó mucho porque me daba la particularidad de poder establecer una línea de trabajo sin dejar de hacer una buena cerveza como base y teniendo la oportunidad de crear cervezas con esos adjuntos, ya sea en cualquiera de las formas en las que pudieras ponerlo. Que esa es una de las partes importantes a la hora de tomar decisiones de hacer una cerveza con adjuntos. Oye, pero ese... Yo encuentro que es un tremendo desafío porque en general, yo creo que como que todo el mundo te dice primero aprende a hacer cerveza y luego empieza a ocupar adjuntos para entender cómo funciona y todo, y tú fuiste derecho al tema adjuntos y nadie te sacó de ahí, apareció ese gastrónomo. Sí, no, yo creo que... Por eso te lo comenté desde un principio. Yo creo que la particularidad del mundo de la gastronomía fue la que me dio la facilidad de poder entender el porqué de cada ingrediente y poder diseñar recetas de una manera mucho más fácil, ¿no? Y no quiere decir que fuera tan fácil. Cuando empiezas con 20 litros o con 5 galones, pues sí, está muy fácil. Pero cuando vas incrementando esa capacidad productiva que estamos hablando que alrededor de... Dentro de mis primeros 6 meses, cuando empecé ya de manera, digamos, comercial, entre comillas, porque todo lo hacía en la casa, estamos hablando que estaba produciendo alrededor de 400 litros a la semana aproximadamente. Ya. Eran baches de 100 litros, entonces eran 4 baches a la semana multiplicados por el proceso que llevaba, pues sí era un poquito más complicado, ¿no? Y luego después cuando brinqué a hacer mi primera maquila fue de 4 BBLs a hacer baches de 65 BBLs. Fue una cosa impresionantemente grande el brinco que tuvimos que dar, pero era parte de eso, ¿no? Y esa facilidad siempre la pude contabilizar en esa pequeña experiencia que había tenido en el mundo gastronómico y que podía yo entender el manejo idóneo para cada uno de los productos. Súper. Cuéntame, ¿tú eres de Tijuana, vienes de otra parte, llegaste a Tijuana en algún momento, a no sé, a estudiar, o eres de esa zona? No, yo soy de Torreón, Coahuila, de la comarca lagunera, que está un poquito más, sigue siendo el norte de México, pero un poquito más al centro. Yo me vine aquí a Tijuana a terminar la carrera de gastronomía, encontré la escuela del Culinary Art School y me llamó mucho la atención. Yo estaba en la Universidad del Valle de México, me cambio para acá, y aquí fue donde empecé, pues ahora sí que toda mi experiencia gastronómica, Baja California está nombrado como la cuna del movimiento enológico aquí en México. En el Valle de Guadalupe tenemos una gran cantidad de casas vinícolas. Entonces, entre el movimiento de las casas vinícolas, que se da a partir del 2004, 2005, yo llego a Tijuana en el 2006, y en el boom de la gastronomía de ese tiempo, fue una particularidad que nos dio mucho la apertura de mercado aquí, para poder arrancar. Yo arrancó este proyecto en el 2009, el proyecto de cervecería Ramuri, y ya estaba el boom gastronómico. Entonces, cuando yo llego con los chefs, que muchos eran mis amigos, y les digo, oye, mira, te traigo esto, pues fue muy fácil abrir ese mercado, que pudieran aceptar el producto y que la gente lo empezara a probar, que en ese tiempo, literalmente estaba cervecería Tijuana por aquí, que es una de las pioneras aquí en México, que ahora ya está, la compró Ave Inver, pero en ese momento, literalmente estaban ellos, esta otra cervecería que se llamaba Cucapá, en Mexicali, que también es aquí de Baja California, y no había más, no había más opciones, estaban algunos que otros bares que hacían ahí poquito de cerveza, pero en ese tiempo, no había más, entonces yo llegué a Tijuana, a terminar de estudiar, y arrancar con el proyecto al 100%. ¡Qué buena! Fue un cambio de vida completo, fue cambiar de ciudad, cambiar de, como entre comillas, de rubro. Sí, sí, totalmente, totalmente, yo llegué, es más, yo llegué aquí a Tijuana trabajando, yo trabajaba en el aeropuerto, de la ciudad de Torreón, llegué a Tijuana, me sigo trabajando en el aeropuerto, y seguía estudiando de noche, cuando termino la escuela, salgo de trabajar del aeropuerto, me meto a trabajar a los restaurantes, a cocinar, y entre lo que estaba cocinando en el restaurante, salí al restaurante, me metí a cocinar la cerveza, terminaba de cocinar la cerveza, dormía dos, tres horas, y ahí vas otra vez a seguir al restaurante, una cosa de locos, pero así, así era como empezamos acá. Cuando uno jode, el cuerpo aguanta. Sí, ya no. No, para nada. Cuéntanos un poco, tú mencionaste a Rámuri, que fue tu proyecto ahí, cuando llegaste a Tijuana, ¿no? Ah, así es. Cuéntanos un poco más de la cervecería. Bueno, mira, pues cervecería, Rámuri, después de que yo me metí a todo esto de la cerveza, me invitaron a una competencia, el director de la escuela, bueno, no era una competencia, estaban estableciendo la guía de cervezas artesanales de México, que era un trabajo muy parecido que hicieron allá en Chile, primero, no recuerdo si fue en el 2009 o en el 2010, por ahí la guía de cervezas artesanales de Chile. Ah, claro, perfecto, sí. Ese proyecto se lo traen a México a finales del 2009, yo ya estaba produciendo, y el director de la escuela era quien lo organizaba. me invita, me dice, ¿sabes qué? Oye, traete tu cerveza, eres de las pocas cervezas de aquí de Tijuana que conseguimos, preséntala, van a venir jueces, yo ni en mi cabeza no sabía ni qué eran los jueces, y dije, bueno, pues han de ser unos borrachos igual que yo, pero no, ya hasta después entendí, ¿no? vinieron sommeliers, este, y cataron la cerveza, hicieron el libro, recibí muy buenas calificaciones, bueno, dentro de lo que cabe para hacer cerveza 100% casera, porque literal estaba hecha en la cochera, recibí buenas calificaciones, muy buena descripción, y partiendo de ahí fue como ese parteaguas entre tener ahí la cervecería en chiquitito, y empezar a crecer, ¿no? Partiendo de ese evento, la gente me empezó a conocer aquí en Tijuana, algunos bares me empezaron a pedir, algunas tiendas de especialidad que había en ese momento, me empezaron a pedir, y de ahí fue donde yo empecé a, a crecer un poco, empezamos con, con varios estilos, teníamos, este, pale ale, blonds, bison, porter, stout, y IPA, eran los estilos que estaba haciendo en ese momento, este, cada uno con, con ciertos adjuntos, algunos eran especias, algunos eran frutas, este, algunos otros eran, un poquito más, extractos, a base de, de extractos, de base de alcohol, o licores, entonces, esa fue la mezcla que fui haciendo en cada uno de ellos, haciendo algunas pruebas, por ahí en el 2010, a mediados del 2010, se abre el primer evento a nivel nacional en México, de cerveceros artesanales, unos amigos me invitaron a ir para allá, a la Ciudad de México, y pues bueno, fue, ahora sí, la parte donde pude, ya estructurar como, como marca, estructurarme como una, una, una parte del, del, del mercado, y sobre todo, pues ir conociendo puntos de venta, ¿no? Que, pues aquí en México, va, va muy despacito, esa, esa parte de los puntos de venta, creciendo, pero no al, como quisiera, ¿no? Buenísimo, ahora, sé que armaste un proyecto, que es bien particular, de hecho a mí me interesa mucho conocer de él, porque me interesa muy poquito, de esta compra, con baja, donde armar una planta en conjunto, ¿cómo, cómo, cómo va eso? Mira, ese fue un proyecto que empezamos en el 2016, este, fue un proyecto que hicimos con, con la cervecería Baja Rubén de Los Cabos, en el proyecto, el objetivo principal, era poder tener una mayor capacidad productiva, este, fue un proyecto que duramos armando alrededor de tres años, dos años, desgraciadamente, hay cosas que no se dieron al final del caso, como todo, lo pudimos estructurar muy bien, es una planta con una capacidad considerable, estamos hablando alrededor de una capacidad productiva de algunos que 400 a 500 BBL mensuales, que ya es algo considerado, Baja Rubén, su objetivo principal, era el proceso de exportación, entonces, toda su, su capacidad productiva, se, se va, por lo menos un 70, 80 por ciento, se va para Estados Unidos, y era ahí donde, donde a mí ya no me dejaba, de manera muy personal, no me dejaba una capacidad productiva, tan, tan, como yo lo quisiera, entonces, yo tuve que dejar ese proyecto por eso, ¿no? Porque al final del caso, ellos eran parte de los inversionistas mayoritarios, pero el proyecto se levantó bastante bien, es, es complejo, al final del caso, unir dos proyectos en uno, por la diferencia de formas de trabajo, de creencias, de visualizaciones, de proyectos, y, pues como todo, armar una cervecería solo, es muy, muy caro, pero cuando lo haces entre dos, puede ser un poquito más fácil, siempre y cuando logres amalgamar, todas esas bases y estructuras, que traes desde, desde un inicio, ¿no? Que esa es una parte de mis recomendaciones principales, porque no siempre vas a estar de acuerdo con la gente, en, sobre todo en las formas y en las estructuras, en el manejo de la empresa, entonces fueron ahí, eh, ciertas discrepancias, y, y que al final del caso, eh, después de tres años, yo decido salirme, yo me salí el año pasado con ellos, buscando un proyecto que, o sea, poder desarrollarme un poquito más como proyecto, y, pues ahorita es lo que, lo que estamos logrando, ¿no? Ahorita ya estamos produciendo el doble de lo que podíamos producir ahí, eh, a razón de un, de un año, eh, y creo que eso me ha ayudado bastante a, a mantener este factor, este pequeño factor de crecimiento, que a pesar de pandemia, pues hemos tratado de, de mantenernos ahí en el mercado, ¿no? Que ha sido completamente diferente a todos los años que habíamos pasado, pero sí es un, fue un proyecto, eh, muy grande, fue un proyecto que unimos, yo, eh, unimos parte del equipo de la infraestructura, compramos infraestructura nueva, eh, literalmente los primeros dos años, yo la dirigí, el, dirigí el proyecto como tal, entonces sí, sí fue una, una, pues una tarea bastante compleja, mucho aprendizaje, eso sí, aprendí bastantes cosas, sobre todo en la, en la parte de capacidad productiva, procesos, tiempos y movimientos, control de calidad, mejoramos mucho la base de control de calidad, que traíamos con el, con, de manera anterior, individualmente, pues, eh, creo que todo eso es, es parte de un desarrollo, que le vas dando a, a cada uno de los, de las estructuras que vas haciendo, ¿no? y eso para mí fue, fue muy importante, tuve una, una grata experiencia por ahí, y que al final del caso, si se da un proyecto o no, pues, dependerá de muchos factores, no solamente de hacer las cosas. Claramente. Ahora, ya nos contaste un poco la, la dificultad del escalado, lo que significa saltar de una planta productiva, que tiene un desafío tremendo, ahora pensando en eso, ¿cuánto tiempo te tomó, llegar del sabor que tú tenías, en tu pequeña planta, a, el desarrollar el mismo producto, de características similares, en esta planta, bastante, bastante más grande? Me tomó alrededor de seis baches, seis baches de 120 BBL, aproximadamente llegar, a un, a, a lograr estandarizar un poquito la, tanto la receta como el insumo, a un, de esa fecha, de ese sexto bache, que estamos hablando, que fue por ahí del 2011, a la fecha, estamos dando esa estructura, ¿por qué? Porque al final del caso, ya dentro, cuando lo metes a ese nivel, el proceso de estandarización, técnicamente, también tienes que determinarlo, en base de su costo, entonces, entre la base del costo, del insumo, el hecho de que cada año, sigan cambiando los, los lotes de malta, que vayas trayendo, para nosotros, el adjunto, cambia bastante, cada año, entonces, tienes que ir haciendo un análisis, para ir haciendo las modificaciones, muchas de ellas, muy sencillitas, son modificaciones, casi imperceptibles, pero al final del caso, cada cálculo que hacíamos, y no solamente, en la parte organoléptica, sino en la parte química, para obtener el mismo resultado, siempre, tienes que ir haciendo ajustes, entonces, a pesar de que yo te puedo decir, si me tardé seis baches, que técnicamente, fue rápido, para lograr una estandarización, del producto, como yo lo quería, pero aún así, había veces, que no encontrabas de un insumo, y tienes que suplirlo, y tienes que volver, a recalcular algunas cosas, entonces, creo que, mucha gente, solamente, no, pues ponle lo mismo, digo, espérame, es más agua, o menos agua, es más esto, es menos esto, esa parte, es la que mucha gente, cree que nada más es echarle, y esa es la parte, que yo siempre les digo, tienes que buscar, ese análisis, para poder entender, que tus productos, queden de una manera, pues ahora sí que homogénea, y sobre todo equilibrados, que no recaigas, en una u otra cosa, para no perder el balance, correcto, expresame, ya todo esto, un par de aclaraciones, BBL, yo sé que no todos, están acostumbrados, a la unidad de medida, corresponde aproximadamente, a 159 litros, ya, y por ahí se mencionó, piloncillo, el piloncillo, acá en Chile, en la Taca, también conocida como panela, en otros países, ya, para que no se me pierdan, en la, en el lenguaje, ya, hacemos las preguntas, y hacemos las, las respuestas correctas, las traducciones, claro, totalmente, ahora, esta cercanía, por ejemplo, Tijuana, es simplemente cruzar un puente, y estar en San Diego, es una cuestión, increíble, ¿qué crees tú, cómo crees tú, que eso afecta, qué desafío les pone a ustedes, como cerveceros, esta cercanía, con un polo cervecero, tan potente, como este? Pues mucha, yo te puedo decir, cuando yo empecé, recuerdo mucho, me tocaba estar, en los puntos de venta, siempre me iba, salía yo del restaurante, a las 10, 11 de la noche, de cocinar, y me iba al punto de venta, cerraban a las 12, las tiendas, y, y era muy común, que yo llegara a la tienda, y esperaba ver, que llegara un cliente, y ver qué cerveza escogía, le daba yo, a probar de la mía, o le mostraba la mía, tratando de, de hacer un poquito, más el ejercicio de la venta, y, ellos siempre, el mercado aquí es, o era, en su momento, un poquito, este, americanizado, entonces muchas de las veces, me decían, no, es que tu cerveza no, a ver, pero por qué no, no la has probado, es que tu cerveza es mexicana, y yo quiero cervezas americanas, y yo, bueno, dale la oportunidad, a la cerveza mexicana, no la has probado, vamos a, a ver qué esperas, qué puedes, qué puedes sacar bien, y, la gente así como que, ah, pues es que, ah, vamos a, a ver, este, bueno, si la pruebo, y la probaban, y, en cuanto la probaban, cambiaba su perspectiva, pero de antemano, el decir que el producto era de Tijuana, o que el producto era mexicano, ya teníamos ahí, una, una cierta barrera, en segundo lugar, y creo que no es para mal, el hecho de estar aquí, con, con San Diego, que, que digamos que es una de las mecas, de la cerveza a nivel mundial, y que tiene una cantidad de productores, y controles de calidad increíbles, y productos increíbles, pues, tiene que darte ese factor, de compromiso, de, si no puedes hacer cosas mejores, porque tus equipos no son, tan, tan grandes, o muchas de las veces, aquí los equipos son, demasiado pequeñitos, en muchos proyectos, si no lo puedes hacer mejor, por lo menos haz lo mismo, con ese mismo, con esa misma base de calidad, y, y creo que, esa exigencia, que nos da el mercado, porque muchos, eh, gente que ama la, la cerveza, y que va a San Diego, y regresa para acá, para, para México, pues quiere probar, más o menos lo mismo, entonces, si ha sido, un, un parte de aguas muy grande, el, el hecho de estar aquí, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que igualar, el avance que ellos ya tienen, que estamos hablando cerca de, 15 o 20 años más, eh, y nosotros no, nosotros estábamos empezando en pañales, y te hablo del 2009, en el 2010, a lo mejor, éramos 4 o 5 productores diferentes, en el 2011, a lo mejor, llegamos a 20 productores diferentes, pero ese es el punto principal, o sea, tienes que compararte, ya no te compares con tal o cual, sino, de aquí de nosotros, sino, compárate con la gente de Estados Unidos, con las marcas americanas, y tratamos de hacer algo así, ¿no? Es, sí, sí fue una exigencia muy, muy grande, y creo que, eso se ha mostrado, a lo largo del tiempo, que baja California, principalmente Tijuana, Ensenada, y Mexicali, han sido, eh, puntas de lanza, en muchos de los, de los nuevos estilos, de las nuevas estructuras, y las nuevas tendencias, que después suceden, en el centro del país. Buenísimo, potente eso, tener como algún hermano mayor, que tiene todos los títulos, de la vida, y tener que competir contra él, y que está al lado, tremendo. Ahora, ya, empezando a meternos un poco, de cabeza, en el tema, que nos convoca el día de hoy, eh, en general, esta discusión, la tuvimos no hace mucho, eh, en la entrevista, que tuvimos con Gordon Strong, con el tema de estilo, y BJCP, y hablamos un poco, del tema, de la identidad latinoamericana, como, como ahora ya uno tiene acceso a todo, por así decirlo, ya como que el tema, de la escuela alemana, la escuela americana, la escuela británica, uno puede replicar, el agua, puede comprar los insumos, y puede casi hacer lo mismo, en cualquier parte del mundo. Ahora, ¿cómo lo ves tú, con respecto al tema, de esta identidad latinoamericana, pensando en insumos, pensando en todo esto, que nos convoca, eh, en esta esquina, de Latinoamérica, que es México? Mira, aquí en México, se ha tratado ese tema, ya durante algún tiempo, eh, el hecho de buscar una, una cerveza, con una identidad propia, eh, ha sido un poquito difícil, la, digamos que, el, el norte de México, eh, por así llamarlo, tiene una mentalidad, un poquito diferente, al sur de México, entonces, en, en la base del desarrollo, el norte de México, siempre está muy, ávido a crear cosas nuevas, siempre está muy propenso, a, a, a no proyecto, a ver qué hacemos nuevo, a ver qué viene, a buscar la tendencia, a buscar, y en el centro del país, es un poquito más recatada, esa parte, es un poquito más lento, entonces, es, esa, esa manera de pensar, nos da así como que, eh, no una estructura, en la que podamos decir, vamos a hacer todos, esto mismo, para lograr un resultado, en específico, eh, aún aquí en, en Baja California, hace algunos años, y quisimos hacer un proyecto, con cepas endémicas, la Universidad de, de, autónoma de, de Baja California, nos estaba ayudando con su laboratorio, para poder, eh, sacar una cepa endémica, de por aquí, y ver qué resultados nos daba, ni a una, si nos pudimos poner de acuerdo, porque eran demasiados estilos, los que trabajamos, y, 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 bueno, resultados completamente distintos, eh, en base a, a que podamos hacerlo, va a ser, un poquito complejo, aquí en México, y, y me voy a ir, a, otro rubro, que lo platiqué mucho, eh, con varia gente de Italia, y, y con varia gente, y con otros, eh, gente de Bélgica, que ellos hablaban de que, una de las particularidades, de los países, donde se producen buenas cervezas artesanales, es que su base gastronómica, es muy amplia, o de una gran calidad, entonces, ellos hablaban, de que hay ciertos países, eh, que, que no podríamos decir, que se están desarrollando al 100%, en cuestión de la cerveza artesanal, porque su gastronomía, es, es, es un poco limitada, en cambio, aquí en México, cada región, y, por no decir que cada estado, porque sería, hablar de, de muchas identidades, tiene una particularidad gastronómica, y, voy a ponerte un ejemplo, el estado de Oaxaca, tiene una particularidad gastronómica, Puebla, tiene otra particularidad, Veracruz, y estamos hablando, de la misma línea central de México, eh, Puebla, Guerrero, Oaxaca, el estado de México, la ciudad de México, eh, Querétaro, cada uno de ellos, tiene una identidad, gastronómica, y una tendencia en sabores, muy implícita, que, decirles a todos, vamos a ir por esta misma línea, y nos vamos a poner todos de color rojo, va a ser bien difícil, o nos vamos a poner todos de color azul, sería, un poquito complejo, entonces, creo que, que esa parte, de, de, de la identidad gastronómica, nos da para que cada uno de esas entidades, pueda crear, algo implícito, sobre su gastronomía, pero difícilmente, creo que lleguemos a lograr, algo implícito, en una línea genérica, desde Tijuana, hasta Cancún, por ejemplo. Interesante, yo debo reconocer, que soy muy fan, de, de los, de las series gastronómicas, me devuelo todo lo que hay en Netflix, lo que hay en distintas plataformas, y, eh, bueno, hace poco me estuve viendo las crónicas del taco, y lo encontré muy interesante, porque, ahí yo creo que está como, quizás un poco esa, ese, ese esqueleto, el esqueleto vendría a ser el taco, que uno encuentra taco en todo México, pero, cada región tiene, su propio taco, con sus características, con su, con su ingrediente propio, entonces, como que, quizás falta esa, esa, como esqueleto, y que cada uno lo decore, a su manera, por así decirlo. Exactamente, creo que ahí, es uno de los puntos claves, y era la parte donde yo quería llegar, buscar esa línea de que todos sean iguales, va a ser muy difícil, buscar una línea, en la que, se haga un producto, acondicionado a las características, como tú lo dices en el taco, puede ser la carne, puede ser la tortilla, puede ser las especias, pueden ser las salsas, pueden ser los acompañantes, puede ser el queso, no es lo mismo, las regiones queseras del sur de México, que del norte de México, entonces, toda esa estructura que va envolviendo, esa es la particularidad, donde, buscar, donde yo creo que buscar, una línea específica para todos, no va a ser fácil, no, buscar una línea y una estructura, y que cada quien lo vaya armando, según su apreciación, creo que eso va a ser un poquito más, más, más sencillo, pero igual, sería, muy difícil, poder definir un estilo como tal, ¿no? Y sobre todo, si estamos hablando de... O sea, ya no, exactamente, y es re complejo, porque claro, no es que tú digas que, de ese adjunto, depende el estilo, entonces, automáticamente, hace que esto se segmente, y se pierda, interesante, ese tema, en especial, yo creo que a ustedes, especialmente a ustedes, y a Perú, les pasa mucho eso, en zonas muy particulares, con ingredientes muy propios, ajá, sí, es correcto, y creo que, la diversidad... vámonos ya, a la parte un poquito, perdón, dale, 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 no, termina la idea, porque yo voy a saltar otra idea, así que, terminemos acá. No, te digo que, esa parte, y esa diversidad, es la que se hace muy interesante, pero al final del caso, es, es muy compleja, dar una línea en específico. Claro que sí. Ahora, tú que llevas, toda tu experiencia cervecera, ha estado vinculada adjunto, ¿ya? En general, pasa que mucha gente le tiene miedo a lo adjunto, por el, el tema del riesgo de la contaminación, por el tema de, de, por ejemplo, de que se desbalancee la cerveza, y se pierda todo esto, eh, entonces ahora, pensando como en recomendaciones generales, ¿qué crees tú que sería importante tener en consideración para esto? Bueno, mira, yo, yo me iría desde un principio, primero, eh, hay que saber qué queremos hacer, y hay que, eh, entender cómo funcionan los, los, los ingredientes, ¿no? No es lo mismo trabajar especias, que frutas, que azúcares, este, que granos, o, 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 o destilados, entonces, cada uno de ellos nos va a dar, eh, ciertas particularidades, y, y desde, desde el momento en el que decidimos utilizar algo, entonces, tenemos que, que entender qué es lo que queremos, y la primera decisión que yo tomo es, ¿quiero sabor o quiero aroma? porque ahí es donde empiezo a, a diferenciar, eh, cómo lo voy a poner, eh, si quiero sabor, puede ser en, desde el momento en que empiezas tu maceración, eh, en el momento en el que haces tu lauter, o en el momento en el que haces tu boil, y o, lo pasas a fermentador, desde fermentación primaria, entonces, depende de, de, de lo que quieras, si es aroma, lo puedes poner en el boil, al final del boil, como cualquier, eh, lúpulo de aroma que utilizamos, o lo puedes poner, eh, al final de la, de la fermentación, eh, hay un proceso que utilizo, que es todavía, un día antes de embotellado, yo pongo la última base de adjunto, eh, tienes que entender cómo lo vas a hacer, si lo vas a hacer, eh, por, eh, ahora sí que, eh, por maceración interna, o por maceración dentro del mismo proyecto, o por maceración externa, que es ahorita una parte de las que yo estoy, eh, trabajando mucho desde hace cuatro años, que la mayoría de, de mis, eh, adjuntos, yo los utilizo, eh, en un 80%, con maceraciones externas, aquí hablo de maceraciones externas, yo hago maceraciones en base, eh, alcohólicas, eh, de alrededor de tres semanas, de cada uno de los, de los insumos que utilizo, y después hago esa extracción, hago la filtración, y ese, ese, ese macerado, yo lo pongo en el producto final. O sea, es una tintura. Por llamarlo así, una, una, una tintura, este, o técnicamente una, una, una maceración externa, que es como yo le llamo, ¿no? Perfecto. Depende mucho del, del, del insumo. Trabajar con las especias, es, es mucho más complicado que con las frutas, eh, al igual, trabajar con las frutas, tienes que tener mucho cuidado, para que realmente, tu cerveza sepa fruta. Digo, a mí me encanta, eh, probar y, y, y contar muchos chistes. De gente que me dice, oye, ¿qué sabe a fresa? Dice, ¿dónde la, compadre? Porque, no encuentro en todo el producto que me estás dando. No, 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 Entonces, cuando yo digo que un producto debe de, 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 porque realmente, hiciste la cantidad adecuada, hiciste el proceso adecuado, y los sabores y o reminiscencias de ese, de ese producto están, inmersos en, inmersos en el, en tu cerveza, ¿no? De nada sirve poder poner, eh, diez kilos de algo para que no te sepa, o poner cien kilos de nada, y de todas maneras, eh, no lograr el objetivo, eh, principal. Entonces, sí depende mucho de eso. Primero la base del estilo que quieras hacer de cerveza, y después la manera en cómo vas a aplicar ese adjunto. Perfecto. Ahora, ¿hay alguna recomendación que tú digas, así como, esta recomendación es automática? Es como por así decirlo, esto va muy bien con esto. Pues es que, eh, mira, depende mucho del gusto. Yo, yo aquí no, y al igual que en la cocina, no me gusta dar una receta en específico, porque al final del caso, el objetivo es que tú puedas experimentar, como cervecero que tú puedas experimentar. Ahora, que yo sí te puedo decir, ¿qué he logrado con esas maceraciones externas que yo hago? Que mi perfil aromático, que en una, en un análisis sensorial, te da el 80% de una, de un, por llamarlo así, de una calificación, o de, o de una experiencia, este, muy placentera, el perfil aromático es lo que yo más busco. Entonces, al momento en que yo utilizo cacao, utilizo café, eh, canela, anís estrella, este, pimienta, o cualquier especie que yo hago, yo trato de hacerlo en una fermentación, en una maceración externa, o en una tintura, como tú le llamas, y, eh, al hacerlo de esa manera, lo que logro es que, en esa, en esa extracción, yo logro contener una base de sabor muy sólida, y una base de aroma muy sólida, que en el momento final del producto, en lugar de estar ahí, ahora le pongo 10, ahora le pongo 20, o ponle 50, o ponle 100 al producto, técnicamente yo abro, saco un poco de producto, y empiezo a hacer las diluciones adecuadas, para saber hasta dónde quiero exponenciar, el, el, el producto final, eh, a diferencia de que dejes tú una, una fermentación, o que dejes, dejes tú todo un proceso, en el que sabes qué, pues déjalo dentro del fermentador, si eso se, se traduce mucho, para hacerlo con frutas, no con especias, eh, de dejarlas en el fermentador, y que ahí solito vaya evolucionando, pero al final del caso, tú no logras, eh, eh, controlar, esa base final, de, de, de potencia de sabor, o de potencia de aroma, vas a, a buscar lo que te salga del tanque, entonces, eh, creo que esa estructura, es lo que yo he modificado mucho, y he tratado de hacerlo, mucho más, elemental y consciente, porque a veces, nos podemos llegar a pasar, y, y vicias tanto, eh, el, el sabor que, que le estás adecuando, que a veces es, es un poquito estridente en, en tu paladar, poderlo degustar, y, y que sabes qué, pues es que te pasaste de canela, no, pero es que le eché poquita, sí, sí le echaste poquita, pero tiene 20 días en el fermentador, entonces, esa potencia de sabor de la canela, sobrepasó todo lo que estructura, la estructura que traías, y a lo mejor una chévere buenísima, pero por haberlo dejado ahí, se potenció tanto, que ya perdiste todo el equilibrio de, de sabores y de aromas. Claro, uno pierde la cerveza que está realmente detrás, o sea, al final ya no, no queda ese soporte de cerveza, y queda solamente el adjunto. Así es, así es, entonces, para mí lo principal, en, en la cuestión de adjuntos, y es lo que yo le más digo a mi gente, tienes que experimentar, sobre todo cuando doy, eh, este tipo de, de pláticas, tienes que experimentar, pero sobre todo, eh, tienes que buscar un equilibrio de las cosas, para mí el objetivo principal de usar un adjunto, es que sea un equilibrio, eh, recuerden, y, y lo dicen muchas, eh, teorías, y no estoy hablando de que, que nos vayamos a ir como una ley, sino que, un adjunto en una cerveza, sirve para comer, complementar, y para incrementar la experiencia de, de beber esa cerveza, no para viciarla, no para echarla a perder, no para, para exponenciar otras cosas, sino simplemente, ese adjunto es para que crezca, que, que, que esa sensación, que esa experiencia que vives al, al tomarla cada trago, sea, sea tan placentera, que lo quieras volver a repetir, ¿por qué? Porque habrá cervezas que puedes tomar, y pues sí, o sea, estuvo muy bien, está bien chingón, pero ya no me tomo otra, ya es algo, ahí cerramos, ahí, ahí acabamos, entonces, eso es cuando ya dices, ah, sí, está bien, pero no volvería por otra, entonces, yo trato de que, pues a lo mejor no te vas a poner una, una gran borrachera, de, 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 de todas, este, mis cervezas, pero por lo menos sé que puedes volver, que una de todo lo que hago, te va a gustar, y la vas a volver a consumir sin ningún problema, entonces, ese, ese es parte de, de mi proceso que yo hago de análisis, a través de, de, de un tiempo en específico, y me he seguido haciendo en, en los últimos, digo, en mis últimos cuatro años han sido mucho análisis de cómo buscar la mejor extracción por fuera, en mi cerveza, pues sí, Lágrimas Negras, que es la cerveza que yo más, más vendo a nivel nacional, es una, eh, Imperial Estado con, con cacao, eh, empezamos, he experimentado con cantidad de cacaos en todas las formas y sabores que te puedas imaginar, y hasta, al final ahorita, eh, lo trabajo solamente con la pura cáscara del cacao, no utilizo el grano, no utilizo, este, eh, no lo hago en caliente, lo hago todo en frío, y eso es con el único objetivo de no extraer grasas a, a la cerveza, y poder crear una muy buena capa de espuma, eso fue, en, del 2011 al 2014, era una cerveza espectacular, en cuestión de sabor y de aroma, pero en cuestión de visualmente, era un fiasco mi cerveza, porque parecía Coca-Cola, la servía, la servía, la servía, se veía exquisita, y, adiós todo, entonces, la espuma duraba tres segundos, y sería, y se iba, entonces, fue un, un, mucho trabajo de análisis, mucho trabajo de experimentación, este, hasta que encontramos, digo, tanta experimentación, que hasta me fui, a los laboratorios de los chocolateros en Bélgica, para buscar cómo hacían ellos sus extractos, sin obtener la grasa, de cada, de cada uno de ellos, descubrí cosas impresionantes, pero, pues al final del caso, no tengo ese equipo, ni esa maquinaria, para hacer esos extractos, apenas estoy trabajando destilaciones, ahorita con whisky, y con algunas otras cosas, entonces, apenas sigo, sigo experimentando, pues, al final del caso, es parte de este proceso. Perfecto. Ahora, pensando en toda tu experiencia, y a ti que te gusta experimentar particularmente, ¿te has topado con alguna combinación imposible, por así decirlo, que no, no hubo forma de que funcionara, algún adjunto, que realmente no, no puede existir en el mundo cervecero? Fíjate que, este, hay una, una cerveza que no he podido hacer, la tengo como proyecto desde, casi desde que empecé, hay un plato muy clásico, y muy típico aquí en México, que es el mole, el mole, es una salsa, que, para los que no conocen mucho aquí, de la gastronomía mexicana, es una salsa que lleva 36 ingredientes, la receta del mole clásico, lleva 36 ingredientes, entre especias, semillas, maíz, y cacao, este, y, pues bueno, tortilla, lleva tortilla, una base de tortilla también, entonces, es una receta, que me ha sido imposible, de desarrollar, de una manera, en la que a mí me guste, en la que yo quede muy conforme, con el equilibrio de sabores, porque la mezcla, y la potencia, de cada uno de los sabores, que tienes que incluir, es muy compleja, esa es una, una receta de, una cerveza de mole, es algo que, hasta la fecha, no he podido lograr, y más o menos llevaré, no te miento, he de hacer una, una prueba por año, a lo mejor, o dos pruebas por año, a lo mucho, no es algo, que le dedique tanto, porque, es, es complejo, entonces, no ha salido como, como yo quiero, y no lo he, no lo he podido lograr, ahorita, el estilo que más, se adecua, es una, Belgian Dark Strong Ale, para, esa mezcla de, de especias y sabores contundentes, que te lleva el piloncillo, también, que te lleva como a esas notas, exactamente, entonces, esa base de, entre la nota, ligeramente especiada, caramelosa, semidulzona, y, y con las notas, un poquito profundas, tanto de la base ahumada, como la base de cacao, y ligera nota de café, entonces, ahí traigo toda esa, toda esa estructura de sabor, y creo que por ahí, es lo más cercano que he estado, pero ha sido una receta, que, que no he podido lograr, para quedar yo conforme, no, y, y ya ahorita, cada vez que vas aprendiendo más, te van, vas aumentando ahí los estándares, entonces, pues, tratas de buscar y, y revolucionar esa parte, ¿no? Perfecto, pero entiendo que el mole para ti, la complejidad, tiene que ver con la cantidad de ingredientes, ahora, pensando en un ingrediente único, algo que no te haya funcionado, o, o has logrado, o lo has logrado todo lo que has pensado, o lo has logrado colocar en cerveza. No, hay, hay frutas que no, no te dejan, por ejemplo, la piña, eh, ha sido una, una fruta, eh, compleja, eh, me pidieron otra prueba de, de papaya, la papaina, el, el complejo químico de la papaya, tampoco te deja el, con toda la espuma, con toda la proteína, de casi un cuerpo, y entonces, este, hay ingredientes que realmente no, no se pueden utilizar, y o, si los puedes utilizar, pero no te van a dejar esa estructura de sabor que realmente buscas, hay que entender que las, las frutas, sobre todo, tienen un proceso de oxidación, que es muy común que es muy común que se transfiera a tu cerveza, entonces, lo que tú esperabas en una fruta, eh, fresca, muy bonita, jugosa, dulce, o, o ligeramente ácida, difícilmente, lo vas a, a, a poder, este, contemplar en una, en una, en una base final de una cerveza, por todo el proceso y el tiempo que te tardas, entonces, tienes que tomar en cuenta que ese proceso de oxidación, o que esas reacciones de mailar, eh, principalmente si los metes a, a ebullición, no te van a saber a las notas que tú esperas, y tú esperas encontrar la guayaba súper fresca, como la tienes en, 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 en fruta, y encontrarla así en la parte final va a ser un poquito complejo, la piña, igual, vas a tener un, una ligera, eh, fermentación, eh, con unos sabores un poquito más hacia, un fermentado láctico, que a un, que a un proceso, este, de, de una piña fresca, de, de estar oliendo una, una buena, una bonita cáscara, entonces, te vas a ir un poquito más hacia, hacia una, una piña cocida, por, por llamarlo de esa, de esa manera, ¿no? Entonces, cada, cada, cada punto tienes que buscarlo de acuerdo al, al proceso que vayas buscando, pues si, la manzana, es bien difícil hacer una, una buena, eh, base con manzana, nosotros lo hemos logrado, pero al final del caso, si quiero potenciar ese sabor, eh, en muchos de los casos utilizamos una, una base de, de extracto, nada más para poder potenciar el aroma, más que el sabor, pero la manzana también, es bien difícil trabajarla por el proceso de oxidación. Perfecto, súper bien. Ahora, hablando de hierba, hablando de, de frutas, y un poco de especias, ¿habría alguna forma de agruparla, por así decirlo, por forma de uso? Algunas que tú podrías decir, sí, ¿sabes qué? Esto yo lo agrego, en maceración, esto yo lo agrego, en hervor, esto yo lo agrego, en fermentación. ¿Hay alguna, algún orden que tú tengas, algún esquema? Fíjate que no tanto así, porque igual, va a depender de tu primera decisión. Quiero sabor, quiero aroma. Ya. Depende de la primera estructura. Ahora, ¿qué sí te puedo decir, de manera muy personal? Si yo quiero, establecer una, una continuidad en mi producto, que mi producto sea consistente, yo ya no utilizo fruta fresca, utilizo frutos secos. ¿Por qué? O sea, estamos hablando, si son frutos rojos, utilizo ya pasas, bueno, los frutos pacificados. ¿Por qué? Porque el producto pacificado, me es mucho más estándar, y me es mucho más consistente, que la fruta fresca. Si es un batch, que solamente voy a, a trabajar en esta, en este año, o una cerveza de temporada, no tengo problema por esto, por poner el, el tipo de ingrediente que sea, pero si es un batch, por decir, tengo una Berliner Weiss, con frutos rojos, que la tengo que estar replicando, cada, cada cierto tiempo, a lo largo de todo el año, y que no va a ser, va a ser muy complejo, en ciertas temporadas del año, encontrar ese ingrediente, yo me voy al fruto pacificado. Entonces, esa es la base que yo utilizo, y ahí, en el fruto pacificado, nunca he tenido problema, porque siempre puedes lograr, con la misma cantidad de producto, el resultado que, que vas teniendo. Pero todo. Estandarizado. Sí, todo lo demás, es cuestión de que tú busques, primero que quieres, a lo mejor, quieres el saborcito anizado, de un buen anís estrella, mezclado con un poco de canela, mezclado con un poco de cardamomo, a lo mejor, si solamente lo quieres en el sabor, para potencializar, alguna otra estructura, que tú estás dando, bueno, va en el hervor, pero no te podría decir, que todo queda en el hervor, o a lo mejor, lo voy a utilizar al final del hervor, o a lo mejor lo voy a meter, lo meto un poco, unos días en vodka, y lo meto directamente al fermentador, entonces voy a tener otra evolución. Ahora, si lo meto en el fermentador, en la primera fase de fermentación, en la primera etapa, toma en cuenta que todo, todo se volatiliza. Entonces, la estructura de aroma que buscabas, ya no la vas a tener. En la segunda fase de fermentación, puedes evolucionar de buena o mala manera, dependiendo de la estructura de tu levadura, que también es algo que no controlamos. Si la metes solamente en maduración, entonces ahí ya estás hablando que, el cambio estructural de lo que tú estás poniendo, ya no va a ser tan golpeado, por algún otro proceso químico, que pueda dañarte. Entonces, tienes que encontrar esa parte. Claro, pero por ejemplo, perdón, en maduración, tienen la diferencia, por ejemplo, con respecto a esta maduración caliente, o la fermentación tardía, que ya no tienes la temperatura como factor catalizador, para extraer más aroma, más sabor. Entonces, también te juega un poco en contra, en el tema de que, ya no voy a, en una extracción tan grande, por lo cual agrego más, si agrego más, corro el riesgo de que, se me pase, y quede demasiado intenso. Exactamente. Entonces, es ahí donde yo te digo, si lo hacemos de una manera externa, pues ya tienes una base. Más controlable. Más controlable, exactamente. Pero depende de esta parte, digo, para mí es, es, es muy importante decirles, que si es una cerveza de experimentación, experimentale, prueba, no pasa nada. Si es una cerveza que vas a hacer continuamente, y que buscas una consistencia, porque es un producto comercial, entonces sí, analiza, y ponte una pauta, y un proceso, para que logres un buen producto, y consistente. Pero tu recomendación, o sea, por la experiencia tuya, todo este tiempo, es fruta seca o pacificada, y el uso de, esta maceración lateral o externa, para poder obtener, una consistencia en el sabor, un poco más estable, ¿correcto? Así es. Técnicamente, es lo que yo, lo que yo estoy utilizando ahorita, y que me ha funcionado muy bien, y como te digo, y vuelvo otra vez al principio, si vas a experimentar, adelante. No me preguntes, ¿qué sucede? Porque el objetivo, es que tú lo aprendas, y tú lo aprecies, y tú lo veas. Yo te podría decir, mi experiencia, pero al final del caso, si tu objetivo es experimentar, y vas a hacer baches nuevos, y vas a hacer productos nuevos, mézclale. Busca el mayor equilibrio, que esta es mi recomendación principal, que tus cervezas sean equilibradas, pero eso no quiere decir, que sigas una línea, o una pauta que dice un libro, sino que vayas experimentando, a ver, y si pongo otro poco, y si pongo otro poco, o si me tardo, o si doy más tiempo, o menos tiempo, entonces, esa es la base que tienes que, que ir analizando tú. Ahora, bueno, bastante de las preguntas, como siempre pasa, están enfocadas a lo que estamos hablando, entonces vamos a tratar de simplificarlo, sin dar esta como pauta, como dices tú, que está súper bien, que pueden experimentar y pueden atraerse, pero ciertas quizás recomendaciones más generales, por ejemplo, con el tema de la fruta fresca, versus la fruta congelada, o las hierbas frescas, versus las hierbas secas, tú hablabas, por ejemplo, en el caso de la fruta seca, que era bastante estandarizable, pero en el caso de la congelada, versus la fresca, ¿cuál ha sido tu experiencia? en el caso de la congelada, en el caso de la congelada, lo más complejo, es mantener la base aromática, la fruta congelada, me ha, experimentado, que la, preparo, en su base, para meterla, sobre todo, en la base final, de hervor, este, y el aroma, se me volatiliza, mucho más rápido, que la fruta, que la fruta fresca, eso me ha sucedido, con el mango, y me ha sucedido, con los frutos rojos también, esas son las dos partes, que me ha, que me ha sucedido, ahora, entre las especias frescas, y las especias secas, uno de los factores principales, con los que he batallado mucho, es con el proceso de oxidación, de la, de la, de la especie fresca, esa base, tienes que tener mucho cuidado, al momento de manejarla, porque, cada, cada, cada uno de los elementos, que, que agregues, frescos, va a tener ese proceso de oxidación, que no sabes, si va a repercutir, de una manera, compleja, en su base química, en, en tu proceso, como tal, en cambio, la especie, la especie secanó, ¿por qué? porque esa es hidratación, y extracción de sabor, entonces, ese es mucho más fácil, de, de controlar, yo sí cuido mucho, la, la base de meter cosas frescas, es, esa base de oxidación, me es muy, muy compleja, sobre todo, en, en estilos, muy facilitos, de, 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 de identificar, si hablas de, de una Berliner Weiss, quitas la acidez, y te aparece cualquier cosa, si hablas de una Lager, quitas el, la, la estructura de oxidación, y si no tienes, ni diacetil, ni DMS, lo que sigue, es base de oxidación, por el asunto, que utilizaste, en cambio, por decir, hay estilos, como las Stout, que puedes todavía jugar, un poquito más, porque te ayudan a cubrir, ciertos errores, o ciertos parámetros, que, a veces, por ahí, no es fácil, en, en, en algunos otros estilos, ¿no? Entonces, también depende mucho del estilo de cerveza, que vayas a utilizar como base, para poder darle esa estructura, y esa gama. Perfecto, súper, súper bien, ese es un dato súper bueno, tenerlo siempre en consideración. Ahora, por ejemplo, con respecto a, que me pasó, me ha pasado más de alguna vez, eh, Bitbier, que, adjuntos tiene por receta, ya, que muchas veces, por ejemplo, la semilla de cilantro, no está fresca, y aparece esa nota, como un poco a jamón, embutido de cerdo, que, que es muy, es muy particular, y de hecho, me ha pasado un par de veces, que me llaman y me preguntan, oye, ¿qué pasa con esta cerveza? Que tiene sabor a jamón. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué pasa? Y ahí uno se topa con que, el, el insumo, no está fresca, no está fresco. Entonces, eh, ¿hay alguna recomendación, con respecto a cómo controlar esto de la frescura? ¿Tú has tenido alguna, te has topado con algún problema, con alguna especie particular, que cuando no está fresca, te genera más problemas? Y, eh, mira, me ha, me ha tocado mucho con la cáscara de naranja, cuando la pedimos a, a proveedores, aunque sea de los mejores proveedores de Estados Unidos, y no te llega en la mejor calidad, eh, me ha sucedido con la, con la semilla de cilantro, y, uno de los puntos principales es que, no me ha tocado que me sepa tanto a, a esa base de jamón, como tú dices, pero cuando la potencia de sabor no la siento, en algunas ocasiones, eh, aporte más producto, para darle una mayor, eh, potencialización, pero se me convirtió en un sabor a jabón, a jabón de, ah, jabón de lavar, sí, también. Entonces, esa es una de las, esa es una de las, de las bases principales, pero si es, es por eso que, desde un principio lo comenté, es complicado trabajar sobre esta línea, y poder determinar un solo parámetro, y una sola forma, porque va a depender mucho de eso, eh, hay otros que, que he utilizado mucho el, el clavo, hay, eh, la, la, la especie del clavo, puedes utilizar uno o dos clavitos, en algunas, este, eh, cocciones, y la potencia de sabor es inmensa, y hay veces que, por más que le pongo, no sabe a nada, el cardamomo, la potencia de sabor del cardamomo, es, es muy intenso, y, y si te pasas, adiós con tu cerveza, entonces, esa es la, la estructura de ahí, por lo cual, eh, yo empecé a definir las, 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 las formas de, de utilizarlo, entonces, sí soy muy cuidadoso al momento de, de hacer infusiones dentro del mismo, este, los pasos de, del proceso cervecero, y de, de la otra parte de poder hacer infusiones externas, ¿no? Entonces, el, el buscar siempre la, la, la especia más fresca, va a ser lo mejor. Ahora, ¿cómo saber si la especia está fresca? Es bien fácil, yo algo, algo que lo hago, es, eh, pongo en un poquito de, en un sartén, pongo un poquito de la especia, y la empiezo a calentar. Dependiendo de la potencia del aroma que tengamos ahí, eh, la, la calientas como si la tostaras un poco, y ahí te vas a dar cuenta tú más o menos qué tanta potencia tiene en, en cuestión de, de, de esa base. Ahora, ¿cómo puedes empezar esa experimentación? Eh, por ejemplo, pon, eh, dos granitos de, de, dos semillitas de cardamomo, y, y empieza a oler, y luego pon tres, y pon cuatro, y pon cinco, y en ese momento trata de hacer un análisis sensorial entre lo que estás oliendo para que entiendas cuál es la potencia de sabor, y trates de, 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 de trabajarlo en tu, en tu banco de sabores de memoria, en tu banco de aromas de memoria, ¿para qué? para que la siguiente vez puedas meter un, un, un puñito de cinco, de cinco, este, cardamomos, y ya más o menos tengas la idea de qué tanta potencia, ¿no? Muchas de las cosas así las, las manejo yo, todo lo que es, eh, pimientas, eh, canela, eh, la, la base de, eh, poquito de romero, entonces, esta estructura es, es, es parte de lo que busco. Una, una de las flores, eh, que trabajé mucho hace algunos años fue también la damiana, que es una, una, eh, un té de damiana, una, una base de damiana, es una flor silvestre, una, una hoja silvestre más bien, no es una flor, es una hoja silvestre, que se da en algunas regiones de Asia, y de aquí de Baja California, eh, en, en Chile, en, en Copas Cervezas de América, por ahí no recuerdo si 2012, 2013, eh, gané una medallita por ahí con, con una cerveza con damiana, este, y, y era eso, era una, una barley wine con, con damiana, y, y la damiana es una, un sabor demasiado herbáceo, muy sutil, pero si te pasas, es extremadamente, eh, jabonoso, y ligeramente licoroso, entonces, teníamos que, que manejarla muy bien, y evitando sobre todo la oxidación, entonces, son procesos en los que vas a ir entendiendo, cómo funcionan cada una de las, de las potencias de sabor, tanto de la especia, como de la fruta. Bueno, y damiana también, es, por lo que estaba revisando recién, es un afrodisíaco natural, así que cuidado, ¿verdad? Sí, sí, en, en, en China, si mal no recuerdo, este, lo utilizan como afrodisíaco también. Ya, bueno, nosotros sabemos que, una de tus mayores, o sea, de tu, de tu, de tu cerveza, porque lo mencionaste hace un rato atrás, lágrimas negras, de tus experiencias mejores con, eh, especies y cerveza, ha sido principalmente con café y chocolate, entonces, sería genial si nos puedes contar un poco más, como, como, como llegaste a este nivel de expertise, con, con ese par de insumos. Pues mira, eh, una de las cosas principales es que a mí me gusta mucho, eh, los sabores, eh, principalmente tostados. Entonces, dentro de esa estructura, eh, siempre busqué sabores muy icónicos de la gastronomía mexicana, y el café y el chocolate, son, son base de, de este, de la gastronomía aquí en, en México. Entonces, eh, en un principio, siempre me ha preguntado mucho la gente, por qué tengo dos cervezas, dos Imperial Stout, una con café y otra con cacao, por qué no, solamente una, o por qué hacer tanta, eh, configuración. Creo que cada, cada ingrediente, tienes que darle su propia personalidad. Podríamos mezclarlo los dos y hacer una cerveza increíble, pero ahora como lo hago, siempre me ha gustado tratar de identificar esa, esa base de sabores entre lo que es el, el cacao, el café, eh, la vainilla, que son los tres sabores de, de las cervezas oscuras que, que manejo. Y en esa, en esa base, pues ha sido mucho trabajo de, de, de experimentar, no solamente el tratamiento que le das al, al, al adjunto, sino la base como lo estás, este, ejemplificando en este caso, que es una, una base de Imperial Stout. Eh, la primera cerveza que, que hice en Imperial Stout fue el café. Y en esa estructura fui buscando un café mexicano, que le fuera muy ad hoc a la cerveza, que no fuera tan ácido, cuidando mucho la parte, sobre todo la parte de la acidez, eh, del café, y que la estructura de sabor y aroma se pudiera amalgamar muy bien con, con la base de la Imperial Stout, eh, trabajando mucho también el porcentaje y la mezcla de la malta, eh, de la Black Malt, o la, la malta de 500 Lollibon, con la de 350, que utilizo malta chocolate, y malta, malta, eh, la Black Malt. Entonces, en esa estructura fui tratando de acomodar esos dos, eh, esas dos bases de malta, en maltas oscuras, eh, un poquito de la, de la, de las maltas caramelo, y de la estructura de la, de la, de las maltas base. Al momento de que termino hacer esa, ese, ese amalgamiento, agrego un poquito de avena en todas mis recetas de, de Imperial Stout, para darle esa, esa base sedosa, y al ir agregando la, la base de café, la hacemos en, en dos porciones. La hacemos en, la primera porción, la primera adición la hacemos en el boil, este, al final del, 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 del boil, del hervor, y la segunda adición la hacemos en el, en el fermentador para recalcar un poquito más de aroma. Esas dos estructuras es lo que, lo que estoy manejando. Y al final, un día antes del embotellado, hacemos la tercera, base que ponemos, que ya es de una maceración externa, que hago una maceración externa de café. en, en, en esa maceración externa, mezclo, este, especias, en este caso, lleva canela, anís estrella, cardamomo, y pimienta. Lo mezclo con café, lo, lo paso a una base alcohólica, y dura alrededor entre tres y cuatro semanas, dependiendo de las temperaturas que tengamos aquí, ambientes, que me puedan ayudar. Entre más calor hacen, mucho más rápido se me, la, 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 la maceración, la extracción. Y si está un poquito frío, a veces duro hasta cinco, seis semanas, dependiendo de cómo lo vaya viendo. Y ese desarrollo ya lo, lo, lo coplo aparte, y lo dispongo después en el, en la base de la, de la cerveza. Ojo aquí, hay que tener mucho cuidado, porque estás hablando de que, haces una maceración en base a alcohol, entonces tiene que hacer un alcohol, este, comestible, tiene que hacer un, un grado alimenticio. Cuida mucho también, si, si empiezas a utilizar este tipo de extracciones, tu porcentaje o grado alcohólico, en el que haces tus maceraciones. No es lo mismo hacer una maceración a 60 grados, a 70, a 50, a 40, y a 30. Cada uno de esos, de esas, de esos, este, de esos porcentajes, te da resultados distintos. Yo, por ejemplo, ahorita te podría recomendar, para mí, mi, mi, mi porcentaje de, de alcohol que me ha dado los mejores resultados es a 38%, entonces, ahí es donde yo siempre recalco, todas mis maceraciones externas están hechas a 38%. Y ahí lo que tú haces, Sergio, es tomar un vodka, o comprar alcohol etílico, diluirlo al 38% y utilizarlo. Sí, yo, ya ahorita comprar vodka no me sale, de manera comercial me sale muy caro. directo al etílico. Sí, yo me voy directo al etílico, compro un etílico del 96 grados alimenticio, y lo voy diluyendo con, con agua destilada. Maravilloso. Ahora, pensando en, que son, entiendo que son líneas tuyas, que ya están, son parte de tu producción fija, ya, ¿cómo logras, entendiendo que el café igual depende del tostado, depende de la mano del tostador, depende de la producción, depende de la altura, depende de muchas cosas, ¿cómo tú logras estandarizar, dentro de lo que se puede, este insumo en tu cerveza? Mira, normalmente yo trato de pedir un tostado medio a mi proveedor, pido un café con tostado medio, y llegando aquí, hacemos algunas, algunas pruebas, ya sea en caliente, o en frío, y normalmente le damos un ligero tostado al final, antes de, de, de meterlo al, al, al proceso, eh, tuesta un poco, tenemos una olla, una marmita, algo grande, en la que ahí le damos un proceso final de, de tostado, nada más para reafirmar, y potencializar, dependiendo de la estructura como venga, eh, esto sí es mucho más, eh, sensorial, que químico, o sea, es, es una base en la que, sí está, tanto mi gente que me ayuda en la parte de producción, y si ellos tienen alguna duda, pues ya me hablan para yo poder confirmar esa, esa, esa base, entonces, ahí definimos hasta qué grado queremos el tostado, principalmente trato de pedirlo no tan fuerte, para yo poder darle ese acabado, en este otro caso, en este otro caso, en el caso del cacao, ese sí es un poquito más complejo, porque es como venga, la cáscara, así tal cual, como me llegue, eh, hacemos algunas pruebitas ahí de maceraciones rápidas, pero no, no, ahí nada más determinamos qué cantidad le vamos a poner al final, más que determinar la potencia de cada cosa, es la cantidad, sobre todo porque no puedo modificar una, una cáscara, y si la cáscara la meto a, a tostar algo, se me quema muy rápido, entonces ya tenemos otros sabores que no, que no quiero en la cerveza, entonces, sí, ahí es, es una cuestión meramente igual, de mucho análisis sensorial, y de mucho estar atrás del producto, para entender qué es lo que podemos lograr. Qué maravilla esto, yo estoy feliz, eh, ahora, coméntame con respecto al tema del café, cuando tú lo seleccionaste inicialmente, hubo un barista que te asesoró, simplemente lo hiciste por tu análisis sensorial, ¿cómo fue ese, ese puntabil inicial de empezar a usar café? Lo, lo que hice fue, eh, irme aquí con varios amigos, aquí en, en Tijuana se dan mucho las cafeterías, eh, y tostadores, eh, en base de artesanales, y muchos tostadores muy buenos, que traían cafés de muchos, eh, de, de varios orígenes, ¿no? Entonces, teníamos la particularidad o la facilidad de poder, eh, probar varias mezclas, este, asiáticas, de la India, de Sudáfrica, eh, de México, de, eh, de Sudamérica, entonces, eh, fui tratando de, de acomodar la estructura de sabores que quería, y después, eh, me fui a buscar un proveedor, que más o menos me diera esa, esa estructura, eh, quizá uno de los problemas principales que tuve fue encontrar un proveedor que tuviera un café que no fuera tan ácido, los cafés mexicanos normalmente son muy ácidos, eh, dependiendo de la región, entonces encontré una, una, una región en Oaxaca, eh, que me daba una buena estructura en un tostado medio, y una región en Veracruz, y en algunas otras cuestiones, cuando no los encuentro a ellos, tengo que buscar un perfil de Chiapas, pero son los tres puntos donde me puedo acoplar para poder conseguir, este, café más o menos, equilibrio, el objetivo que me estoy buscando. Lo bueno es que tienes plan A, plan B, plan C, entonces ya está más o menos asegurado. Sí, tienes que hacerlo de esa manera, porque si no, pues sí, lágrimas negras en un principio compraba alrededor de, eh, cuarenta, cincuenta, cien kilos de, 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 de cáscara de cacao, de cacao, o de cacao molido, y ahorita, eh, estamos comprando alrededor de media tonelada al año, es lo que tengo que encontrar, entonces encontrar media tonelada de cacao, de cáscara de cacao al año, es una cosa compleja. Ahí, tocando, aprovechando el tema del cacao, eh, en el caso del uso de la cáscara, la fermentación, ¿te afecta en algún sentido, eh, el producto final, o la cáscara no se ve afectada por el proceso de fermentación? Sí, te deja muy turbio el, el, el producto, haz de cuenta que cuando, cuando lo metes, normalmente yo utilizo una, una, no es una maceración, digamos que una desinfección, en una base alcohólica, ya, el fermentador, y, ah, con eso lo desinfecto, alrededor de tres días, lo dejo en la base alcohólica, eh, después de la base alcohólica, al meterlo al fermentador, dependiendo el número de día que lo dejes, si la fermentación todavía sigue muy enérgica, muy activa, eh, empieza a deshacer el mismo movimiento, con la cáscara remojada, empieza a deshacer partículas mucho más pequeñitas, entonces te queda un producto, bastante, bastante sucio, y es ahí donde, donde no me gusta tanto, entonces, es así, normalmente la pongo en, en cocción, en una malla, y ahí la dejo, y si la vas a poner en, en, en fermentación, yo también te recomiendo que lo utilices en una malla, en un, en una, en un buen filtro, para que no te deje tanta partícula tan chiquita, y no te ensucie tanto el producto, entonces, esa es la, la estructura que yo te, te podría dar, en, en ebullición, en la parte final de ebullición, eh, me gusta mucho, porque no extraes tanta, eh, base grasa, las bases grasas ya son muy pequeñitas, estamos hablando de lo mejor, un, un 5, un 8% de lo que es el producto total, que sigue siendo una cantidad considerable, pero al final del caso, ya no es como si le metieras, este, cacao nips, o, o grano de cacao completo. Ok, ahí sí tiene mucha más manteca. Ajá, así es. Perfecto. Ahora, eh, nuevamente tengo que agarrar un poco las preguntas, hay cosas que hemos un poco conversado, pero, con respecto a la fruta, y al grado de madurez, nosotros hablamos del tema del congelado, versus el fresco, el congelado tenía problemas en el aroma, en el caso del fresco, buscan la fruta que esté a punto, que esté sobremadura, cuando tú tienes un perfil, por ejemplo, ahora pensemos, separemos lo tal como decías tú, en aroma y en sabor, si yo quiero más sabor, ¿qué tipo de, de perfil de maduración de fruta busco, si quiero máximo sabor, lo mismo con el aroma? Ok, depende mucho de la fruta, eh, recordémonos que entre más madura esté la fruta, también su proceso de oxidación es más rápido, entonces, ese, ese perfil de sabor, lo puedes obtener, ya, yo traigo, yo puedo buscar que una madura, que una fruta esté madura, pero que no esté tan madura, o sea, que, que esté más o menos a punto, o, o, de un, de una maduración media, que no esté ácida, si no quiero las notas ácidas, por ejemplo, en, en un mango, eh, no busco un mango muy, muy verde, o un mango muy ácido, busco un mango que esté, eh, ligeramente, eh, dulce, y, y con bastante estructura en, en aroma, pero si el mango ya está muy pasado, si el mango ya está muy maduro, eh, si va a tener esa, esa tendencia en aromas, no sé, allá en, bueno, sé que en Sudamérica son varios, pero por ejemplo aquí, eh, existen varios tipos de mango, y cuando yo hice la, la Tartside, hace unos tres años, que es una, una cerveza comercial que saqué de mango, utilicé un mango que era muy, eh, con unos sabores muy parecidos al, al, lo que aquí lo conocemos como el mango manila, unos sabores muy frescos, ligeramente ácidos, y, uno de los problemas fue que una de las rejas que, que, que puse ahí, iba ya a unos mangos muy maduros, en el momento en el que hicimos la cerveza, y la, y la empezamos a catar alrededor de un mes después, el, el proceso se había llevado, de ese tipo de mango, de mango manila, que es un mango chiquitito, eh, cambió a un sabor, seguía siendo un sabor de mango, pero ya era este mango, este mango verde, así, no sé cómo le llaman por allá, aquí le llaman mango petacón, o mango perico, que es un mango gordito, 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 así de que va de color verde, y la punta puede ser de color rojo, en la puntita. Ya, sí, se parece más al mango de Perú. Ah, es, ese sabor es, es mucho, es mucho más maduro, era ya más a una mermelada de mango, que a un mango fresco. Entonces, sí, esa es la estructura que yo te podría decir, yo trato de buscar lo más fresco posible, sin llegar a que todo, a que sea, este, ácido. Ahora, tocando ese mismo tema, en el caso, por ejemplo, de especias, de, de, de fruta y especias, que te pueden dar un, que tengan algún carácter particular, que sea difícil de controlar, por ejemplo, acidez, en el caso de, de lo ají, el picante, o en el caso de alguna especie del picante, ¿cómo tú controlas, es que ese grado de picor, no le resta tomabilidad a tu cerveza, o ese grado de acidez? Ok, depende mucho del picante que estés utilizando, hay mucha gente que utiliza el habanero, y estamos hablando de un picante bastante complejo, yo he utilizado los chiles jalapeños, no sé en Sudamérica, si lo encuentran este tipo de chile, o un ají verde, por llamarlo en el término un poquito más peruano, yo lo que hago es que a los chiles, les corto los cachetes, ok, le voy cortando solamente las, la parte de las paredes, sin llegar a tocar las venas y las semillas, técnicamente la capsaicina, se encuentra en las venas y las semillas, entonces yo voy quitando esa parte, y los voy cortando, y puedo cortar, no sé, una reja, dos rejas, las que tú gustes, de pura cachete de chile, y eso es lo que pongo en la cerveza, ahora, si lo que busco es el sabor del chile, hay chiles que tienen un sabor muy rico, ahora, si lo que busco es ligeramente picante, bueno, entonces tengo que comprobar, más o menos, qué nivel de picante quiero, para poder saber cuánto tengo que adicionar, hay una cerveza que aquí en México hacían, que se llamaba la Chili Beer, que lo hacía Cervecería Mexicali, y literal agarraban un chile curtido, un chile de lata, y se lo iban metiendo a cada botella, y la botella, tú la veías y traías ahí tu chilito, entonces, sí, era un chilito así verde chiquitito, que había botellas que estaban buenísimas, había botellas que sabían mucho al vinagre todavía, a pesar de que se lavaba el chile, que estuve muchas veces ahí, en esa parte de producción de esas cervezas, y había otras, que literalmente la cerveza está intomable, de lo picante que estaba ese chile, que se le había metido esa botella, entonces era muy difícil de controlar, yo por eso lo hago solamente, con los cachetes de los chiles, y en algún momento, si quiero potencializar un poquito más esa base, los pongo a tostar un poquito en un comal, o en una olla, para salir un sabor, y después los meto a la cerveza, y ahí tú lo, cuando tú agregas el chile, lo agregas en herbol, lo agregas en maceración, lo tuesto primero, lo agrego en la última parte del boil, y luego lo meto a una red, y lo meto al fermentador, ese sí me ha funcionado muy bien en fermentador, y haciéndolo las dos técnicas, y técnicamente lo meto al boil, para sanitizarlo, ah ya, perfecto, más que para extraer, lo meto para sanitizar, y luego ya lo saco así, hirviendo, 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 lo meto al fermentador, en lo que voy terminando de hacer la transferencia, se va enfriando antes de inocular, super, utilización máxima de recursos, sí, ahora, y con la acidez, por ejemplo, cuando te toca trabajar con fruta, o especias que te pueden dar algo de acción, tú vas controlando la cantidad de fruta, o vas adecuando la receta, a lo que tú quieres, al perfil que tú quieres alcanzar, yo creo que ahí, el punto principal, es que vayas adecuando tu receta, para mí la base de la receta, es la estructura principal, porque es lo que te va a dar ese equilibrio, ahora, depende mucho del tipo de fruta, porque si la guayaba es ligeramente ácida, pero no te llega a producir una acidez, de un 3.5, un 3.4, de pH, simplemente podemos bajar a 4, 4.2, 3.8, cuando mucho, en una base de fruta, si la adiciones enteramente, para darle un ligero sabor, y un ligero aroma, ahora, si ya lo que quieres, es bajar a una acidez, de 3.6, 3.5, 3.4, 3.3, pues ya estamos hablando, que estás adicionando, en extremo fruta, y ahí es donde, ya, yo vería un desajuste, un desequilibrio, en esa receta, más que una, una buena estructura, entonces va a depender mucho, de la fruta, que frutillas, me ha tocado mucho, en la parte ácida, el mango, la guayaba, la piña, también, por ahí, viene bastantita compleja, por ahí me tocaron, unas frutillas, que son chiquititas, que son muy parecidos, a las cerezas, pero son más chiquitas, las vi en, en Bélgica, y las logré conseguir, aquí en Estados Unidos, también, esa fruta, me causó bastante acidez, me causó mucho problema, con la, con la levadura, tuve que modificar la levadura, y al último, para cerrar la, la fermentación, le tuve que poner levadura de champaña, porque no se dejaba, la, el pH, estaba en 3, 4, y aún así, la levadura, entrenó todo, y, y todavía tenía bastante, tenía, eh, eh, de, 8 grados, todavía, Briggs, en, en, en densidad, y era así como que, ay, no podíamos, no podíamos, hasta que le, levadura de champaña, ahí va para abajo, perfecto, súper bien, ahora, yo sé que, por ejemplo, se, el, el tema del uso de flores en cerveza, no tiende a ser muy usual, en la mayoría de los países, pero, en el caso de, de México, está el tema del uso de la flor de Jamaica, que es bastante popular, ¿cómo te ha ido con eso, con respecto al uso de flores? Fíjate que la, la, la flor de Jamaica, técnicamente ahí hablamos de, acidez, al 100%, ¿qué es lo bonito del uso de la flor de Jamaica? El color, te deja unos colores preciosos, en la cerveza, cuando los adecuas muy bien, cuando le das la cantidad correcta, te deja unos colores preciosos, el, el punto clave es poder manejar la acidez al 100%, y no hacer locuras, este, aquí, yo he utilizado, un restaurante me pidió una vez con, flor de, azar de naranjo, la flor de naranjo, cuando, cuando el árbol de naranjo está en floración, esa, esa especie aquí se seca, y la compro en, en, en flor seca, y aquí le llamamos el azar de naranjo, y me pidieron hacerla así, me causó, me sabía más, esa cerveza me sabía más a té, era una bel jamblón, con azar de naranjo, no sabía naranja, sabía como a té, y era, era un poquito complejo, pero ¿por qué? Porque literalmente, el, el sabor se disminuye mucho en, al volverlo a, a infusionar, no es ese aroma fresco, que tú estás oliendo al, al lado de un, de un naranja, sino simplemente era una, una base y una estructura, que sabía más a té, que a, que a, que a una infusión de, de naranja, ¿no? Entonces, esa base, sí se, se puede usar, aquí por decir, otra de las, muchas cosas que he utilizado, la hoja de aguacate, la hoja de aguacate, tiene una nota anizada, increíble, este, que igual lo pueden usar por allá, no sé si la encuentran por allá. Tenemos mucho aguacate acá, sí. Entonces, la hoja del aguacate, aquí se utiliza mucho, la hierba santa, no sé cómo la llamen allá, es también un, un sabor entre hierbabuena, y menta, y este, y anís, que también está increíble, y son hojas bastante grandes, como de este tamaño, que puedes encontrar en el mercado, secas, y también las utilizamos mucho por acá. Acá, acá en Chile, con lo que estoy viendo, tenemos una, una hierba santa, que se llama así, no sé si será la misma, el nombre, eh, tú, tú, tú científico, es Stachys Grandivantava. A ver cómo nos va. A ver, deja, mmm, acá es, no, acá es, se llama, piper aurítum, piper aurítum, es la hierba santa mexicana. Piper es de menta, sí, de la familia de las mentas. Ajá, piper aurítum. y, técnicamente dice que, este, es de, es de México, no, no dice nada de Sudamérica. Ah, y hasta Perú, se puede conseguir hasta Perú, y recientemente se ha introducido. quizá es posible conseguirla acá, que la traigan de Perú, porque acá llega muchísimo, hay de todo, así que, vamos a buscarla, qué tal. Sí, no, a mí la, la hierba santa me, me gusta mucho porque, es, esa mezcla entre hierbabuena, eh, menta, y, y anís, me, me encanta esa mezcla, de una cerveza muy fresca. Hay una cerveza que yo no he podido hacer, ahorita que me preguntabas esa, me acordé. Hay una cerveza, una colaboración que hicieron, eh, Lindemans, con, ay, no recuerdo la otra, pero una cerveza de, 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 ah, se me fue el nombre, de, 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 espérame, ahorita me acuerdo, era de, de esto con lo que se hace el, el mojito, este, se me fue el nombre de la especie, eh, hierbabuena, hierbabuena, menta. No, no, era de, 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 ahorita me acuerdo, ahorita me acuerdo, este, era una infusión que yo no he podido lograr, que era, era en base a eso, un sabor ligeramente mentolado, y anisado, este, me gustó mucho, me, me encantó, fueron muy poquitas las botellas que llegaron aquí, yo compré como unas cuatro, que llegaron aquí a México, creo que llegaron diez botellas, yo compré como cuatro, estaba buenísima, estaba, estaba muy, muy rica, una amiga me acaba de decir que la probó, hace unos años, la guardó mucho tiempo, eh, la guardó casi tres años, y cuando la probó, ya no sabía, ya no sabía igual, es el, en inglés es basil, el, ah, se me fue, albahaca, ya, ya contestaron aquí, albahaca, era una cerveza de albahaca. Ah, albahaca. Sí, 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 albahaca, esa, esa cerveza, era una frescura, pero, extremadamente muy buena, y es una de las mejores cervezas, bueno, así de cervezas de especias, que, que he probado, que te pudiera comentar, está esa, de, de albahaca, está una cerveza que probé en Italia, de, de, está, ¿cómo se llama? de la, 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 la raicita esta que buscan, entre Francia y España, e Italia, Trufa, Trufa, una cerveza con trufa, era buenísima, una cosa impresionante, que me encantó, qué rico, sí, no, era una, una cosa que estaba extremando, son de las cervezas, que ahorita sí podría decir yo, wow, o sea, es una cosa, cara de montón, me salió carísimo, pero estaba bien bueno, me sacó el sombrero, lo, lo pagué y lo valió, sí, 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 lo pagué, o sea, una botellita, eran de botellas de 250 mililitros, me costó como, unos 15 euros, o 18 euros, algo así, pero estaba buenísima, una cosa impresionante, y no lo he vuelto a probar, y la cerveza ya no la, yo no la, no la he vuelto a ver, este, espero que alguien más la, la, la vuelva a hacer. Ahora, siguiendo con la fruta, y enfocándonos en que, sabemos de que Baja California, igual es zona vinera, ¿cómo te ha ido con el tema de la, de la incorporación de uva, o Grey Pails, en tu repertorio de adjunto? Fíjate que, hemos hecho bastantes pruebas, aquí me traen mucho el, el, el hoyejo, o la, la uva prensada, he utilizado mucho esa, esa estructura, hace dos años, hicimos una colaboración con cervecería Minerva, con una cerveza de, de, de puro hoyejo, este, tiene sus particularidades, hasta cierto punto, porque lamentablemente me traen, la uva, ya con un poquito de, de, de sulfitos, para que no se echa a perder, para que no se les contamine. Claro. Ha sido un poquito, difícil encontrar frutas, así como tal, Grey, Grey Pails, no he hecho, no he producido, no me he metido hasta, hasta ese, eh, punto, porque al final del caso, todavía no son tan conocidas, aquí hay una cervecería, que está haciendo esas pruebas, que es cervecería lúdica, que le quedan increíbles, no tengo todavía, eh, la facilidad, de, de meterme hasta ese grado, en, en ese tipo de cervezas, y aparte, pues tienes que conseguir la, la uva desde un buen tiempo atrás, este, literalmente, para nosotros es ahorita, estarla pagando, para que en, el próximo año, cuando hagan la pizca, eh, ya, ya la tengas lista, y, y tengas la fecha adecuada, para poder, tener tu cerveza, para poder tener, y, y meter el, el, la uva, entonces, creo que, que eso, esa parte se me ha complicado bastante, y no, no me he decidido hacer esa, esa estructura todavía, he probado muchas, muy buenas, unas que trajeron para la, para una competencia el año pasado, de, de, por allá de, de su zona, que estaban riquísimas, este, y de aquí, técnicamente lúdica, es la única cervecería que, que está haciendo ese, ese tipo de productos. Ahora, ya, llegando a la, la recta final, porque igual, o sea, ha sido, tenísimo, hemos pasado una hora y media, y no nos dimos ni cuenta. Lo que sí es cierto. Ahora, desde Tijuana, pensando en toda esta interacción, que tienes tú, con, eh, eh, y, desde la visión, eh, mexicana, ¿cómo ves tú, el, la cervecería a nivel latinoamericano, desde allá? Mira, yo creo que, eh, todo esto ha sido un factor de crecimiento, eh, a razón de, muchas veces, ensayo y error. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros modelos de negocio, como cerveceros, empiezan más por una pasión, que por una estructura de modelo de negocio. Eh, yo lo he visto mucho aquí en México, eh, creo que lo, escuché un parte de, de Argentina que también me comentaban algo similar, eh, Chile en algunos, en algunos comentarios, eh, creo que quizá Brasil les sean los que tuvieran algún poquito más de estructura, eh, meramente comercial, por el, el, el tipo de mercado que tienen, o lo grande del mercado que tienen, pero, uno de los factores principales es que este crecimiento, para muchos de nosotros que hemos estado ya desde hace algún tiempo, ha sido, o es, muy, muy, muy caro. Yo, por ejemplo, yo te podría decir, después de que, de que cierro el modelo de negocio con, con Baja Brewing, en, en el que nos unimos para hacer esa cervecería, yo ahorita, eh, regresé a la base de, de Maquila, de, de apoyarme en otro equipo cervecero, para incrementar mi capacidad productiva, porque ya me es mucho más rentable, que, pretender yo invertir, en una cervecería como tal, o sea, estamos hablando de una cervecería, ya con un tanque, con un, un brujados de 15 a 30 BBLs, eh, o, o estamos hablando, un, un proceso ya un poquito más industrializado, me saldría muy, muy caro, este, poder hacerlo, y yo ahorita lo que hago, mi modelo de negocio, es buscar esa, esa, esa Maquila, en otra cervecería, poder establecer mis parámetros, de control de calidad con ellos, y poder seguir trabajando esa estructura, a largo plazo, no, que es, es base fundamental del crecimiento, eh, quienes puedan invertir, y tengan la capacidad económica, y financiera, para poder invertir en un proyecto, así de este tamaño, pues tienen que saber que, no es, eh, financieramente hablando, no es un proyecto, que te vaya a regresar lana, tan rápido, que te vaya a regresar dinero, tan, tan rápido, y creo que ese proceso, es lo que ha, ralentizado, o lo que ha alentado, el desarrollo de proyectos cerveceros, aquí en, aquí en, en México, y literalmente en Sudamérica, ¿no? Que al final del caso, nos gana la pasión, y nos gana el gusto, y nos gana el placer, de estar haciendo esto, pero, pues como yo siempre les digo aquí a mi gente, de algún modo, tenemos que comer, de algún modo, tenemos que, que sacar esto adelante, y, búscalo y como quieras, los resultados económicos, financieros, pues van a dictaminar el éxito de tu negocio. Hay que rentabilizarlo. Exactamente, exactamente, entonces creo que eso es, esa es parte de, de que el desarrollo, o sea, uno puede estar enamoradísimo, pero si los números no te dan, no hay cómo. Exactamente, o sea, cómo, cómo mantienes un proyecto como tal, y ahorita en México, ya van varias herrecerías, que financieramente hablando, los socios eran muy pudientes, o tenían capacidad, y ahorita están tronando, ¿por qué? Porque, bueno, empecemos por pandemia, ¿no? Que ha sido un tema, un tema, clásico, pero si, si hacemos a un lado pandemia, y dejamos el proyecto como tal, no todo es, es el apasionamiento, yo creo que, esa estructura la tenemos que aprender, de, de grandes proyectos, y no es solamente un, un problema de Sudamérica, en Estados Unidos, yo recuerdo muy bien, entre el 2014 y el 2016, el boom de cervecerías que habrían, o sea, habrían cuatro, cinco cervecerías por día, a nivel nacional, es una cosa impresionante, pero ahorita, pocos de esos, de esos, este, modelos de negocio, se han mantenido, bien, o por lo menos, se mantienen, pocos han sido los que han, los que realmente han crecido, y han buscado, son muy, muy, muy localizados, y focalizados, en, en pequeñas partes, o en pequeñas ciudades, o, o ya no hablemos de ciudades, hablemos, muchas veces de condados, o de colonias, en las cuales se desarrolla, un proyecto como tal, ya no estamos hablando, de las cervecerías estas, que empezaron en los noventas, que ahorita es un Stone, que es un Sierra Nevada, que es un Ellsmeade, que es, o sea, son proyectos, que ya ahorita, difícilmente, las nuevas propuestas, van a lograr alcanzar, esa capacidad, como lo hicieron, este tipo de cervecerías, Dogfish, este, tenemos ahí, muchas, propuestas, que hicieron, grandes proyectos, y que me ha tocado estar en esas cervecerías, y dices, wow, o sea, cómo poder llegar a esto, cuando en realidad, el modelo de negocio, no puedo ni mantener uno chiquitito, se me fue Víctor, ya no, se nos quedó, no pudiste haberlo dicho mejor, ah ya, tal cual, sí, entonces, yo creo que esa, esa es la parte en el desarrollo, que tenemos que seguir aprendiendo, estoy pegado, ahora te escuchamos Víctor, tranquilo, disculpa, Sergio, me doy cuenta, que estoy con un poco de delay, te quedaste ahí, con la imagen congelada, pero no te preocupes, entonces, como les decía, creo que, ese es el punto, que tenemos que entender, como cerveceros, y que, creo que esa va a ser, la particularidad, para que el desarrollo, de todos los proyectos, en México, y Latinoamérica, podamos hacer algo, algo grande, aquí en México, conozco un proyecto, que aún no abre, pero que tiene una inversión, que equivaldría, puedo asegurarlo, a toda, la inversión, que se ha hecho en el estado, a lo largo de 10 años, un solo proyecto, en Guadalajara la tiene, entonces, pues es bien difícil, competir a ese nivel, ¿no? Entonces, hay que, hay que seguir buscando opciones, y que bueno, que se sigan abriendo, ese tipo de proyectos, aquí en México, ¿por qué? Porque nos va a dar, mucho más auge, nos vamos a ampliar, ese mercado, pero el trabajo, que tenemos, es muy duro por delante, y el trabajo, no solamente significa, hacer buena cerveza, el trabajo, también es enseñarle, a la gente, a tomar esa cerveza. Total, y absolutamente de acuerdo. Ahora, aprovechamos de revisar, las preguntas, que quedaron pendientes, en el chat. Adelante. Tenemos acá, desde Colombia, igual lo hemos conversado un poco, cuál fue el adjunto, más complejo, que te ha costado incorporar, en alguna cerveza, y cómo resolviste, este problema. Híjole, es, 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 es complejo, porque al, al fin y al cabo, no te podría decir, un solo, un solo adjunto, yo creo que cada adjunto, cada, cada especia, o cada fruta, representa, una, una particularidad, y así como, respetas, respetas mucho tu cerveza, que quede, muy bien hecha, creo que ese mismo respeto, es el que le debemos de dar, también al, 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 al adjunto, es, decirte uno solo, no podría, definirlo tal cual, si te podría decir, que por decir la albahaca, que comenté hace rato, de, de esta cerveza que he probado, ha sido complejo para mí, poderla, desarrollar, sin que se me oxide, pero al final del caso, si alguien más, ya lo hizo, yo también lo podría hacer, solamente que tengo que dedicarle, más tiempo a ese proceso, de experimentación, si, no, no ha habido algo, y, técnicamente, el día de ayer, estaba platicando con otra persona, que yo siempre le decía, es que todo el mundo, está influenciado, todo el mundo, va a ser muy difícil, que encontremos en este momento, algo que sea realmente nuevo, ahora, cuál, qué es lo nuevo, es darle nosotros, nuestra propia interpretación, poder demostrarlo, de nada sirve, que yo les dé una receta, a los que están aquí, o a los que nos van a escuchar después, y decirles, es que hagan esto, cuando el objetivo principal, por el que estamos aquí, es por buscar esa experimentación, y ese logro de objetivos, que a lo mejor, yo te pudiera decir, sabes que a mí no me gustó, lo que hiciste, pero para ti, como cervecero, va a ser una proeza enorme, haber logrado ese resultado, de esa cerveza, que quieres darle a tu cliente, y que lo más, el orgullo más grande, que a mí me queda, es que cuando estás en la mesa, y se la está sirviendo a alguien, llegue y te diga, qué chingón, qué fregón producto hiciste, es lo mejor que he tomado, creo que esas son las palabras, que buscamos cada uno, de los que nos dedicamos a esto, ¿no? Totalmente, ahora, justo están preguntando, por pumpkin, hablando de la fecha, y que acabamos de pasar, ¿qué especias recomiendas, alguna propuesta? Mira, bueno, se me fue tu sonido, pero, hemos hecho varias pruebas, con pumpkin, no soy fanático, del estilo de cerveza, que sí te recomiendo mucho, que si tú vas a, hay dos maneras de hacerla, la manera simple, y la manera, ahora sí que totalmente artesanal, si tú vas a tomar, la calabaza, y tú la vas a preparar, te recomiendo mucho, que parte de la especia, que vayas a usar, la pongas junto, en el horneado, en este caso, yo lo que utilizo mucho, es, pico la, la base de la calabaza, tratando de, de, de quedar, de que no me quede tan grande, el pedazo, pedazos chicos, no cinco centímetros, de largo, por un centímetro de grueso, de calabaza, yo pongo azúcar, adiciono azúcar morena, para que la caramelización, de la calabaza, sea mucho, mucho mejor, a la hora del horneado, y voy a ir agregando, un poco de, de especias, que especias utilizo yo, yo utilizo, clavo, pimienta, canela, cardamomo, y anís estrella, esas son las cinco especias, que, que utilizo, y lo que utilizo, y lo que hago mucho es, el cardamomo, ese sí, le tengo mucho respeto, eso sí, lo tengo que trabajar, un poquito aparte, por la potencia, y sabor que me deja, y el anís estrella, esas son las dos, que no metería yo al horno, pero puedes meter, a potencializar, la base de la canela, muy bien, queda en el horneado, la base de la, de la pimienta, y el clavo, quedan bastante bien, en el, en el horneado, amén de que el clavo, vas a hacer, que se difumine un poquito, entonces ya no va, lo vas a dejar, bastante, bastante equilibrado, al momento de, de hacer el horneado, trata de no llegar a quemar, pero de que sí quede, muy, muy, muy bien, este, literalmente, la, la calabaza para hacer puré, o sea, que la puedas sacar, y con una cuchara, machacar en un tazón, y que se haga, totalmente puré, eso es lo, lo más importante, este, y al momento de adicionar, yo siempre adiciono, diez minutos antes de cerrar el boil, ahí adiciono todo, y lo dejo trabajar, eh, ese es en la base, totalmente artesanal, y en la otra, pues si no tienes oportunidad, busca un buen puré, este, y, y haz, haz maravillas, con lo que a veces puede darnos la, la parte industrializada, pero, que muchas de las veces ya viene hasta, ligeramente especiada, pero ahí nada más busca rectificar, esa, esa estructura, digo, depende mucho de la capacidad que tengas, o de, o de la cantidad que vayas a hacer, si ya es, a nivel, este, industrializado, normalmente usamos puré, si es una, si es una receta ya de un volumen considerable, arriba de mil litros, eh, si es una, una receta a base, de algunos cien, doscientos, trescientos litros, o estás haciendo home brewer, eh, yo te recomiendo que hagas todo el proceso, te vas a divertir un buen rato, por lo menos dos días, el primer día de, de hacer toda la base de calabaza, y el segundo día de hacer la cerveza, y te vas a divertir un buen rato. No, acá, bueno, acá no tenemos acceso a puré de calabaza, así que hay que hacerlo a los home brokers siempre. A todo esto, la pimienta que ocupa, ¿es pimienta negra? Pimienta negra, sí. Perfecto. Ahora, eh, última pregunta que está por acá, y vamos cerrando, eh, con respecto al uso de la vainilla, ¿cómo la usas tú? Vaina, hervor, macerado, tintura? Ok, mira, si utilizas la vaina, eh, yo la utilizo en un macerado externo, en un macerado, eh, si la metes a un boil, eh, la vaina extraes el, el sabor, pero el aroma lo destrozas, en, en caliente. Entonces, eh, la vaina, normalmente, yo la abro, eh, la rompo, saco todas las semillas, eh, y lo que hago es licuar, con la misma base alcohólica, saco todas las semillas, y las dejo aparte, y luego, la, la vaina como tal, la que me queda la, 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 la piel, esa la licuó, con una, eh, con la base alcohólica, y eso lo dejo macerando aparte, tengo lo que es la pura semilla que, que hice del extracto, lo tengo macerado en un, en un lado, y luego todo lo que hago licuado, lo pongo en otro, para darle el mayor proceso de extracción, más o menos una vaina te da entre dos y tres semanas, para hacer un buen proceso de extracción, si lo haces en vodka, queda buenísimo, aunque sea el vodka más corriente que encuentres, no importa, eh, pero si tiene que ser vodka, si lo haces en cualquier otro aguardiente, eso, la vaina, se, se, contrarresta un poquito el sabor, y se, se pone un sabor un poquito más, este, no, no me gusta tanto, yo recomiendo mucho el vodka, este, y al momento de licuar toda la vaina, tienes una base y una potencia de sabor un poquito más, más grande, yo normalmente hago dos extracciones de ese licuado de vaina, la primera base, la, 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 la saco alrededor de las dos o tres semanas, y vuelvo a poner, este, otra base alcohólica a 38 grados, por otras dos o tres semanas, igual tengo una base de extracción en, en un secundario, por llamarlo así, pero la potencia de sabor y aroma también es muy, muy buena, entonces, trato de hacerlo de esa manera, porque al final del caso, al meterla al hervor, le, le rompes mucho la estructura del aroma, y si todavía del hervor, la vas a pasar al, al, a fermentación primaria, y va a volver a cambiar, y olvídate de lo que tú, del, de la inversión que hiciste por tener las mejores vainas del mundo, no te van a servir para nada, y no son baratas tampoco, no, no son baratas, aquí, en pesos mexicanos estamos hablando que, me cuesta un kilo, alrededor de 3.800 pesos mexicanos, que serían como, eh, como, 200 dólares, más o menos, igual es bastante, sí, y a qué proporción usas por litro de, de vodka, de, de producto, sí, normalmente yo, ahorita mando pedir un, un kilo de, de vaina, ahora bien, ojo, si tienen proveedores de vaina, busquen vaina de tercera, la vaina de tercera, es toda aquella vaina, que no cumple, los, las especificaciones, o los requerimientos visuales, que son vainas cortitas, eh, muy chiquiditas, muy gruesas, muy, esa vaina es mucho más barata, porque la vaina de primera calidad, es la que sale carísima, esa que hasta te la venden, en unos tubos de ensaya, y que se ven preciosas las vainas, y, wow, esas vainas son carísimas, entonces, yo siempre busco aquí, en un proveedor, en, en el centro del país, que me vende vaina, y busco vaina de tercera, de las que trecen, y no, no pasan esa prueba, te la venden mucho más barata, y es lo mismo, el objetivo principal, es que tengas, la calidad del, del producto. ¿Y cuántas vainas usas, aproximadamente, por litro de vodka? Eh, mira, la última que hice, fue un kilo, que estamos hablando, que son como, unas 100 vainas, aproximadamente, se fueron alrededor, de dos galones, de, de base alcohólica. Dos galones. Son alrededor de, 7,5 litros. 6 litros y medio, de base alcohólica, por un kilo, de, de vainas. Pero eso te da para mucho, eh, o sea, estamos hablando que eso me dura, aproximadamente, un año de producción. Muchísimo, perfecto. Y ahora, la última pregunta, que siempre la hacemos, no relacionada al tema, nosotros sabemos, que tú haces deporte. Ah. Eres deportista. Ya. Entonces, ahora, pensando, en gente que subió, como 10 kilos, me sumo, a la pandemia, eh, ¿alguna recomendación, para volver a, a movilizarse, y que no te persigan, los barcos japoneses, para lanzarte los arpones, por el momento, que salgamos a la playa? ¿Alguna recomendación, de algún ejercicio? Bueno, mira, pues es que, mucho depende, de, de cuánto te muevas, mucha gente, dice hacer ejercicio, yo, yo lo que más recomiendo, es caminar, eh, uno de los problemas principales, ahora en pandemia, es que no puedes salir, pero, eh, si puedes caminar, si estás en un edificio, subir y bajar escaleras, es buenísimo, si puedes darle, diez vueltas a tu manzana, eh, está buenísimo, el chiste, es que por lo menos, entre 20 y 25 minutos diarios, puedas, mantener un, un buen paso, ¿no? Eh, mucho, muchas de las bases, que la gente me pregunta, es que, para bajar de peso, ¿qué hago? No necesitas meterte, tres horas en el gimnasio, para, para bajar de peso, punto principal, el 80% de la capacidad, para bajar de peso, se encuentran, en tu base de alimentación, en que te alimentes bien, en que te alimentes conscientemente, y el otro 20% es ejercicio, pero no significa quemarse, o matarse en el ejercicio, si tú sales a caminar, entre 20 y 25 minutos, media hora al día, está buenísimo, ¿cuál es el punto aquí? Es salir a caminar, no a echar la chorcha, a traer el celular en la mano, y viéndolas, posteando el paisaje, y sacándote la selfie, no, salir a caminar conscientemente, significa mantener un paso constante, a un ritmo decente, que no cause, esta estructura, de que te sientas agitado, pero de que sientas, que tu cuerpo, va calentando poco a poco, alrededor de los 20 minutos, que tú haces ejercicios, como el calentamiento del cuerpo, en el que realmente, empiezas a mover, la estructura, tu estructura, de tu masa, y tu estructura ósea, y que el cuerpo, empieza a agarrar calor, para poder quemar, un poco más de calorías, si te agitas, muy rápido, trata de dar, una base constante, poco a poco, va a ir incrementando, esa resistencia, pero yo creo, que lo más importante, es no dejar de movernos, y alimentarnos bien, sobre todo, aquellos que nos gusta mucho, la cervecita, que nos encanta, estarnos echando un vasito, o dos al día, o tres, o cuatro, creo que eso, lo debemos de cuidar bastante, yo, por ejemplo, si dejo de tomar una semana, puedo bajar, este, dos, tres, o cuatro kilos, con una buena alimentación, sin hacer ejercicio, solamente dejando la cerveza, pero a veces, no podemos hacer eso, es bastante complejo. O sea, yo trabajo analizando cerveza, entonces, de hecho, mi nutricionista, porque ahora tuve que tomar nutricionista, ella también es cervecera, entonces, me está tratando, de hacer un plan de alimentación, que incluya, el consumo de cierta cantidad, de cerveza a diario, lo tiene como asimilado, entonces, tengo que sacar un poco de pan, tengo que sacar un poco de arroz, para poder tomar cerveza, más o menos tranquilo. Sí, sí, más o menos así, así estoy yo, con mi nutrióloga, y por más que se enoje, lo único bueno, es que a ella le encanta el whisky, y ahora que estoy haciendo whisky, ahí le llevo su botecito de whisky, pues con eso, ya la tengo del otro lado. Totalmente. Ya, Sergio, llegamos al final, casi hablamos dos horas, así que estuvo tremendo, nos detenimos un poquito más, de lo normal, pero estuvo muy, muy, muy divertido, sacamos datos increíbles, me gustó mucho el tema de, del, del uso de esta maceración externa, de hecho, yo trabajo mucho en coctelería, soy también bartender, y, y algo que se usa mucho en coctelería, es que uno pensaría que, ¿por qué lo voy a replicar en cerveza? Y tiene todo el sentido del mundo, porque te permite estandarizar, te permite obtener un resultado, consistente en el campo. Así es, así es, yo creo que es lo, es lo principal, mucho de, de este análisis, lo entendí cuando trabajé con un mixiólogo, precisamente, porque él estaba haciendo beaters, entonces, en ese momento, me di cuenta que al hacer los beaters, dependiendo del tiempo, y del tipo de especia, lograba cierto tipo de estructura, que me fue gustando mucho, no todos sus beaters me gustaban, pero pudimos lograr, este, un, una gran variedad, de, de sabores y de notas, que yo no había encontrado, en el proceso fermentativo, entonces, dentro del proceso de hervor, o proceso de fermentación, o en el proceso de acondicionamiento, si se logran muchas estructuras, muy chidas, y, y muy, y a veces increíbles, pero cuando quieres tener el control total, no se lo puedes dejar a la suerte, o a la temperatura, o a la levadura, o a la cepa, o al ingrediente, dependiendo del lote que estés hablando, o si es dañada, estuvo un más potente, o menos potente, o que trae más proteína, o menos proteína, o la diferenciación en los poderes diastáticos de la masa, entonces, no me puedo fiar de eso, tengo que fiarme en una estructura, un poquito más amplia. Totalmente. Muy, muy, muy agradecido de estar con, de haber estado contigo hoy, Sergio, le voy a pasar la palabra a Fabián, para que, nos despida, yo, feliz de conocer, no nos habíamos conocido, y ojalá, yo este año tenía que ir a Aro Rojo, pero, sí, un tremendo, las tremendas ganas de ir para allá, así que ojalá el próximo año se dé la oportunidad, y poder conocernos, y poder conocer tu planta allá. Ok, perfecto, pues un placer para mí, de verdad, este, desde que me habló Fabián, eh, pues bueno, me ayuda mucho, eh, este tipo de detalles que nos tomen en cuenta el trabajo que hemos hecho, y, que a la vuelta de la esquina, pues es, es, es parte de, de este mismo desarrollo, ¿no? y poderlo compartir con tanta gente, eh, y que aprendan, yo agradezco mucho a la gente que fueron, ya después mis mentores, o la gente de la cual pude aprender, eh, mucho a la hora de, de estar crecimiento, en ese factor de desarrollo, que, que podemos, este, brincar muchos escalones, solamente por escuchar a alguien que a lo mejor sabe un poquito más, o tiene un poquito más de conocimiento, y, y, y pues bueno, compartirlo con ustedes, para mí es algo muy grato, y que ustedes allá, desde tan lejos me hayan dado esta oportunidad, pues, se los agradezco también, bastante. No, feliz, y cuando quieran, nosotros también, felices de participar en lo que sea, así que muy, muy, muy contentos, ahí apareció Fabián, muy peinado, muy compuesto, eh, para dar la despedida. Oye, me estaba escuchando todo, así que no, no digan que aparecí recién. Eh, Sergio, muchas gracias, como bien dijo Víctor, por todo lo de hoy día, de verdad, fue una muy, muy buena entrevista, pero nos salieron muchos datos interesantes, y a mí honestamente, se me hizo muy corto, este largo tiempo que estuvimos, acá conectados. Así que nuevamente, darte las gracias Sergio, y darle las gracias también, a toda la gente, que nos está viendo ahora en vivo, y también a aquellos que nos van a ver, posteriormente, eh, en nuestro canal de YouTube, en las grabaciones, invitarlo a suscribirse a la entrevista académica, invitarlo a, eh, mantenerse atento a las actividades, que estamos haciendo como ACAS, eh, tanto en el Instagram, de cada una de nuestras, de los países, en los que trabajamos, y también en Facebook, y los invitamos desde ya, para la próxima semana, en este mismo horario, que nos va a acompañar, Don Ken Estram, ya, eh, una de las grandes figuras del hidromiel, uno de los, eh, fundadores de, el Master Cup, que es la copa, de hidromieles, más importante del mundo, y autor de, eh, uno de los libros, más importantes de hidromiel, que se ha escrito, eh, la humanidad, que es el, eh, The Complete Meat Maker, así que, la próxima semana, vamos a estar con Don Ken, conversando acerca de hidromieles, Sergio, nuevamente, muchísimas gracias, muchas gracias, Víctor, y nos vemos en una próxima ocasión, que estén muy bien, un crack, chau chicos, que estén muy bien, chau Sergio, chau, chau. 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 Chau.